Buenos días a todos, good morning everyone, bienvenidos a nuestro tercer y último día de Capilac 2021, el diálogo regional de política del mercado de capitales de América Latina y el Caribe. Este año, pues como todos saben, hemos hecho este esfuerzo hacia la recuperación sostenible y digital. Antes de presentarme con el propósito de que todos nos entendamos, déjenme dar unas instrucciones logísticas. Primero, vamos a contar con interpretación simultánea. Escoger el idioma es muy simple. En la parte inferior de sus pantallas van a encontrar un globo terráqueo al hacer clic. En ese globo terráqueo van a poder escoger el idioma de su preferencia. Paso al inglés. En primer lugar, contaremos con interpretación simultánea. Seleccionar el idioma es muy sencillo. Segundo, vamos a utilizar el ícono de Q&A que está abajo en la pantalla para que hagan ustedes preguntas. Nuestra primera sesión es pregrabada. Y nuestra segunda sesión va a ser en vivo con un panel de personas que vienen directamente del mundo de los mercados de capitales. Entonces, para esa sesión utilizaremos ese ícono del Q&A. Pero también vamos a utilizar el chat que está a la derecha de su pantalla. A la derecha de su pantalla. En su pantalla usted va a encontrar ese chat y ahí vamos a estar enviando información relevante y links de utilidad que tienen que ver con lo que estamos hablando, que tienen que ver con las empresas a las cuales representan las personas que van a participar en nuestro diálogo regional de política y en este momento van a ver el link a todos los materiales, presentaciones, documentos y vayos. Es muy importante resaltar que los videos, presentaciones y vayos pueden tener algún nivel de rezago mientras recibimos las autorizaciones para subirlos, etc. Y finalmente vamos a tener una encuesta de satisfacción que esperamos que nos ayuden a diligenciar. Ahora, pues me presento, yo soy Diego Herrera, especialista líder en mercados financieros del Banco Interamericano de Desarrollo, lidero los esfuerzos de FintechLAC y hoy vamos a cerrar Capilac, como decía hace un momento, con un increíble grupo de presentadores y panelistas. Los dos días anteriores hablamos de sostenibilidad, tuvimos al profesor Aswad Damodaran de NYU, tuvimos a Alberto Bernal y tuvimos a un grupo de panelistas en los dos días conformado por supervisores y reguladores y miembros de la FIAP y de AXDA en representación de la industria. Hoy vamos a hablar de una de las pocas ventajas que nos ha dejado la pandemia, que es precisamente la digitalización y el camino hacia una economía en donde los ciudadanos son más digitales. Para ese fin vamos a tener un keynote speaker de lujo, nada más y nada menos que el CEO de Bolsas y Mercados Españoles y luego vamos a tener un panel de lujo, probablemente uno de los mejores paneles del evento, con un grupo de expertos que cuentan, entre otros, con las personas que están a cargo de la supervisión y regulación del sistema financiero en Colombia. Laura Clavijo va a estar el señor presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, el doctor Juan Pablo Córdoba, va a estar el doctor Alejandro Rebeis, va a estar la doctora María Lucía Fernández, que es la superintendente general de Valores de Costa Rica y va a estar Javier Jara en representación de los depósitos de valores y de AXDA. Luego vamos a tener, pues, perdón, antes de eso, como les decía, vamos a tener, pues, una sesión de keynote speakers y solamente quiero contarles que hemos venido apoyando con esfuerzos de FinTechLAC a cuatro países en América Central para la Constitución de Hub de Innovación, pero luego de la presentación del keynote speaker les voy a contar al respecto. Vamos directo con la presentación del keynote speaker. Le agradezco a la producción que, por favor, nos pongan el video y adelante, por favor. Bueno, mientras, mientras producción sube el video, entonces aprovecho y les cuento acerca del esfuerzo que estamos haciendo en la constitución de los hubs de innovación en América Central. Los primeros frutos de ese esfuerzo los vamos a ver mañana mismo con la inauguración del Centro de Innovación Financiera del Salvador. Este esfuerzo es un esfuerzo histórico para el país. Esperamos, pues, que este esfuerzo histórico dé frutos de manera muy inmediata y luego en un par de semanas vamos a estar abriendo el hub de innovación en la República Dominicana. Justamente hoy la superintendente general de Valores de Costa Rica nos va a comentar acerca de los avances en Costa Rica y vamos a tener también próximamente en Honduras la apertura de otro hub de innovación. Los hubs de innovación benefician no solamente a las empresas FinTech, sino también van a beneficiar a todas las empresas que ya son sujetas a inspección, vigilancia o control de las autoridades en estos países. Y son herramientas que le van a servir también a la industria para poder avanzar con una agenda hacia la digitalización de los servicios financieros. Entonces, quisiera preguntarle, producción, si ya estamos listos con el video. Y adelante con ellos. Chao, chao. Vamos a hablar de varios temas, pero esencialmente sobre la tecnología y la digitalización en los mercados de capitales. La digitalización tiene una gran incidencia en todo el ciclo de los mercados de valores, como todos ustedes saben, con tecnologías que han venido cambiando el modelo de negocio desde el pre-trade, por ejemplo, con emisiones que pasan por la blockchain, pasa por la emisión, la negociación y llega al post-trade. En todos los casos, pues hay aplicaciones diferentes de la tecnología que nos permiten hacer procesos más eficientes y seguros. Por ejemplo, como lo mencioné antes, entre otras tecnologías está blockchain, que está siendo utilizada precisamente para perfeccionar operaciones en el ciclo de liquidación y cumplimiento. Por ejemplo, también la inteligencia artificial se usa para hacer negociaciones y por otra parte, muy importante, cada vez hay más competidores fintech al estilo de Robinhood en Estados Unidos, que el consumidor directamente opera y sobre los cuales, pues hay ciertos niveles de controversia. Entonces, en ese orden de ideas, quisiera presentarles a todos a una persona que de verdad conoce de fondo los problemas de los mercados de capitales en el mundo, que tiene respuestas sobre el efecto de la tecnología en los mercados de capitales y que le tiene un particular aprecio a la región, a pesar de estar trabajando en toda Europa. Hago referencia al señor Javier Hernani, que es el Chief Executive Officer de Bolsas y Mercados Españoles. Entre otras posiciones. Y les quiero contar un poco de la trayectoria del señor Hernani. El señor Hernani es, además de CEO del Grupo BM, parte del Consejo de Administración y Comité de Dirección del Grupo. Funge actualmente como vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Bolsas, que a propósito tiene la primera presidenta mujer, que ya la hemos visto, que es Olga Cantillo. Con anterioridad, el señor Hernani ha sido director general y director financiero de BM, ha liderado la gestión económica y financiera del grupo y antes de trabajar en BM, trabajó como consejero en Cooper's and Library en Bruselas, como CFO de North Bolsa y director adjunto en la Bolsa de Bilbao. El señor Hernani es, además, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Comercial de Deusto y también tiene una maestría en estudios europeos en el campo de la economía del Colegio Europa en Brujas, en Bélgica. Entonces, sin más preámbulos, apreciado Javier, bienvenido a nuestro capilar 2021. Es un placer verdadero tenerte con nosotros. Estamos súper atentos a escuchar a lo que nos vas a contar porque creo que va a tener importancia para la región por la cercanía que hay entre España y América Latina, especialmente América Latina. España y queremos escuchar acerca de lo que piensas de cómo la tecnología cambia nuestro modelo de negocio en la bolsa. Bienvenido. Muchas gracias, Diego. Primero, darte las gracias también por esta introducción tan cariñosa. Para mí, evidentemente, mi vocación latinoamericana me viene de hace muchísimo tiempo. Yo diría que es algo natural en cualquier español, pero desde luego llevo mucho tiempo trabajando cerca de las bolsas latinoamericanas y escuchándoles e intentando montar proyectos conjuntos, con lo cual creo que para mí desde luego es un gran placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y la verdad que cuando uno escucha su criminal record tan largo es simplemente una extensión de la edad que tiene uno. Que evidentemente cuanto más años tienes, tienes un criminal record más amplio. Pero bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por tu cariñosísima introducción. Bueno, yo diría que básicamente con mis primeras palabras en este tema las dirigiría simplemente a reconocer una situación en la que estamos hoy, que es básicamente la siguiente. Mi experiencia de todos estos años en las bolsas y en los FMI, las infraestructuras de mercado, de gestionar una cadena de valor completa desde el listing, trading, clearing, settlement and deposit y market data. Yo creo que esa experiencia me dice lo siguiente. Tengo un poco una sensación corporal parecida a la que vivimos en tecnología en la introducción de los libros electrónicos de órdenes en el trading. Sé que esto hay gente que le puede sonar a Parque Jurásico, estoy de acuerdo, pero la verdad es que entonces teníamos la sensación de todo cambia, ¿qué tenemos que hacer? Lo siguiente que pasó entonces fue, como recordaréis perfectamente, que se desmaterializó toda la inversión desde el punto de vista de los securities. Los securities dejaron de ser de papel, las maravillosas acciones que cuelgan en nuestros despachos de las viejas compañías con sus cupones se han convertido, se convirtieron entonces en precisamente eso, en algunas de ellas incluso una pieza de arte casi, y dejaron de tener su función patrimonial y se convirtieron en book entries dentro de los ordenadores. Yo tengo hoy una sensación casi química parecida a la de entonces, es decir, estamos, en mi opinión, afrontando un ciclo de tecnología que cambia las cosas de una manera relevante. Nunca sabremos si es más o menos que lo que significó entonces, desde luego todo en tecnología es una consecuencia de lo anterior, es decir, estamos aquí porque estuvimos allí y evidentemente los sistemas cambiaron y ahora vuelven a cambiar sobre los nuevos de entonces, pero yo creo que lo que tenemos delante de nosotros es un cambio francamente importante. Hemos podido gestionar las bolsas bajo esa tecnología nueva entonces hasta la fecha de hoy, creo que ahora tenemos delante un reto que nos lleva a inversiones más importantes y a replantearnos claramente lo que tenemos que hacer. Sí, yo estoy de acuerdo y también de manera anecdótica también me tocó la desmaterialización de los títulos y ver cómo cuando yo entré a trabajar en el mercado, pues utilizábamos los títulos, como tú dices, de papel, tuve personalmente en mis manos bonos del Estado y muchas veces era un problema tener esos bonos, las condiciones de seguridad eran distintas, se podían hacer xerocopias de los bonos y era complicado, era una situación difícil y claramente eso también habla de un poco de mi edad también, pero creo que la tecnología ha avanzado de una forma tal que esa desmaterialización parece una cosa jurásica del pasado y viene avanzando la tecnología a unos pasos agigantados y vamos a ver qué otro tipo de cambios vemos, pero aprovechando que tenemos a Javier acá, yo quisiera preguntarle primero cómo ven estos cambios tecnológicos en todo el ciclo de negocio, desde el pre-trade, digamos lo que mencionas hace un momento, el issuance, hasta todo lo que es clearing, settlement y el depósito en Europa y cómo es la perspectiva de BM como grupo para con la tecnología. Pues mira, yo creo que en principio el acercamiento que tenemos hacia esta nueva revolución tecnológica, primero tiene que ser muy pragmático, yo creo que es muy importante entender qué es lo que realmente se puede mejorar y qué es realmente lo que todavía no mejora la situación actual. Yo diría que las nuevas tecnologías y sobre todo todo lo que es el mundo de la digitalización nos va a llevar por un camino de mayor eficiencia, seguramente de mayor seguridad en el tráfico, de menores errores y quizá de un control mayor, digamos, de todo lo que es el flujo de los securities. Creo que eso de alguna manera está en el ADN de la digitalización, la posibilidad de realmente conseguir procesos más eficientes en casi todo lo que hacemos en los mercados. Dicho esto, tengo que dejar muy claro que creo que en la parte de issuance tenemos mejoras a realizar, estamos, nosotros estamos, como yo creo que casi todas las bolsas empezando a probar cómo funciona la tecnología blockchain en la emisión, con algunas pruebas de concepto importantes y con una prueba real, que es que dentro del grupo SIX BME acabamos de emitir un bono digital, un bono 100% nativo digital que va a funcionar dentro de la infraestructura digital que tenemos licenciada ya con licencia oficial en Suiza, que se llama SDX. Es todavía una primera emisión, que es un bono por cierto, un bono nuestro, un bono emitido por el grupo y que hemos pedido a los bancos que han venido con nosotros que hagan el esfuerzo de llevar el registro de la emisión en DLT, en blockchain. Y yo creo que esto es claramente una primera prueba de cómo hacemos que nuestros sistemas puedan funcionar en este nuevo entorno de manera eficiente. O sea, creo que en la emisión exista esa mejora, la conexión de la emisión con el registro creo que es francamente también un tema muy interesante, donde todavía no vemos una mejora tecnológica seria es en la parte del trading. O sea, creo que la tecnología de trading, que en este momento en el mundo pues casi es un commodity desde el punto de vista de lo que se espera de ella. Todo el mundo espera velocidad, el cliente espera solidez. Creo que la tecnología que hoy tenemos en marcha todavía es más rápida que la que el mundo digital está ofreciendo. Veremos cuál es la evolución en los próximos años. Lo que tenemos que hacer en todo caso, en mi opinión, para dar buen servicio, es ir incorporando las piezas de la tecnología que realmente mejoran la situación en la que estamos hoy y no caer, si queréis, en un paradigma general en el que detrás de grandes inversiones y de grandes esfuerzos quizá no haya una mejora sustancial en lo que estamos haciendo. Creo que ser pragmático ante esta ola de cambios es extraordinariamente importante. El dinero es evidentemente finito, no tenemos presupuestos nadie, infinitos para invertir en tecnología. Tenemos que priorizar y entender primero dónde están las mejoras tecnológicas asociadas a la nueva tecnología. Yo creo que en la parte de emisión y la parte de registro y liquidación están mucho más claras que en la parte de trading y la parte de clearing, donde creo que tenemos mucho que hablar sobre qué es lo que los nuevos paradigmas aportan al mercado en su conjunto. Yo creo que ahí hay temas de discusión que están en todos los mercados, que si queréis podemos repasar, pero que básicamente van, en mi opinión, van en dónde realmente se aporta valor y dónde deberíamos esperar o deberíamos ver cómo evoluciona el paradigma general de mercados para aplicar procesos diferentes. Sí, hay dos cosas muy interesantes que mencionaste. Yo coincido contigo en que la mayoría de avances tecnológicos se están dando en la, digamos, en los dos extremos del proceso del ciclo de bolsa, que es en el issuance y al final, digamos, un poco en el cero más que en el clearing. O sea, realmente ahí es donde están los mejores avances tecnológicos, los que pueden realmente generar un cambio en la industria, ¿no? Respecto del ejemplo que nos mencionaste de issuance, en donde hicieron este bono 100% digital con el grupo SIGS, utilizando esta tecnología de DX, que me parece interesante, quisiera preguntarte, para poder hacer esa emisión, tuvieron que participar de alguna forma los supervisores y reguladores o tuvieron que correrse de excepciones o se tuvo que participar, por ejemplo, en innovaciones regulatorias como un sandbox regulatorio que recientemente se instauró en España. ¿Cómo fue ese proceso con los reguladores? Porque en Capilaca hay muchos reguladores que quisieran escuchar un poco cómo fue ese proceso. Ha sido un proceso, sí, pero es un tema elemental, muy nuclear, Diego. Efectivamente, básicamente lo hemos aplicado en un entorno puramente suizo por el momento porque ahí teníamos un avance regulatorio más claro. Para empezar, como decía, SDX como infraestructura de mercado tiene ya una licencia, una licencia de infraestructura de mercado concedida por FINMA, por la autoridad suiza y por lo tanto ya era posible, digamos, reglamentariamente hablando y desde el punto de vista de licencia, llevar a cabo esta emisión en un entorno 100% digital. Bueno, en Europa estamos todavía a la espera de normativas que están más asociadas a proyectos europeos como el Pilot Regime, como MICA, que yo creo que están llegando, que las normativas de cada país están intentando anticipar a nivel nacional lo que viene detrás en la normativa europea. Todavía estamos en un entorno en el que necesitamos un desarrollo mayor, una aplicación más rápida. Yo creo que, sinceramente, creo que es un tema de primera necesidad. Necesitamos que los mercados, que cada uno de los países y los mercados avancen en esto y creo que se hará, desde luego. Me gustaría que se hiciera lo más rápidamente posible desde el punto de vista de que entiendo que todo eso, evidentemente, tiene una complejidad normativa importante, pero yo creo que deberíamos estar ahí. Si esto lo extendemos a un tema muy concreto, que es el tema de las criptomonedas, creo que estamos en un territorio de necesidad de normativa absolutamente muy claro. Yo comprendo que las criptomonedas son un activo que genera dudas, que genera problemas. Yo no soy ni mucho menos un gran defensor de las criptomonedas, no es el debate de hoy, pero de lo que sí soy un gran defensor es de su regulación. O sea, creo que es absolutamente necesario que la regulación deje muy claro cuáles son las responsabilidades de cada uno de los intervinientes dentro de un mundo de criptomonedas. Y yo tengo nada más una cosa que decir, que creo que desde el punto de vista de las bolsas y de las infraestructuras de mercado es muy claro, que es toda la normativa que aplica al Securities Value Chain se basa en la separación de funciones. Es decir, que el trading es una cosa, el clearing es otra cosa, el settlement y su registro es otra cosa. Y hay cuerpos legislativos en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, que se dedican con toda claridad y se focalizan a regular esos aspectos. Yo creo que si al menos ese mindset, esa idea de separar los entornos y su regulación se aplica al mundo de las criptomonedas, creo que estaremos dando mucha seguridad a quienes quieran invertir en estas monedas de enorme volatilidad, de enorme riesgo, pero que si no lo regulamos, yo creo que al final tendremos grandes problemas en el mundo y no habremos protegido adecuadamente a aquellos que quieren invertir en criptomonedas. Esto es un hecho y nos guste o no, está sucediendo. Lo que creo que debemos hacer es intentar desde las infraestructuras y desde la regulación contribuir a eso. Y yo creo que, sinceramente, quizá no un CSD, pero el, por ejemplo, custodiar las encryption keys fuera de las plataformas me parece un elemento de absoluta, que es algo a lo que yo no discutiría jamás. Es decir, una encryption key jamás debería estar en el mismo sitio que una plataforma de la misma manera que el depósito de securities no está en el mismo sitio que un broker o en el mismo sitio que una plataforma de negociación. Y para mí eso es un elemento de separación de riesgos elemental que debería estar en la normativa, en mi opinión. No es de lo que hablamos hoy, Diego, perdóname, pero sinceramente creo que está ligado al hecho de que esta entrada tan importante de la tecnología en el mundo de la inversión que faculta la existencia de estas criptomonedas necesita regulación, en mi opinión. No, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que el tema de la custodia de las encryption keys es el tema, digamos, más relevante de otros muchos, pero es el tema más relevante en este mundo, en este mundo cripto. Y creo que hace falta mucho conocimiento. Y esto, pues, me permite contarle a toda la audiencia y también a ti, Javier, que estamos ya trabajando con la Universidad de Cambridge en hacer una deconstrucción del ecosistema cripto en la región que incluye las exchanges de cripto de toda la región de Latinoamérica y el Caribe. Y creemos que este es un primer paso para poder apoyar a los reguladores precisamente en la regulación de estas criptomonedas. Y estoy totalmente de acuerdo contigo y reitero, creo que la separación del ciclo en materia regulatoria va a ser importantísima para poder habilitar este mercado. Pero volviendo un poco a nuestro tema, algo que viene sucediendo frecuentemente en mercados desarrollados es el uso de herramientas que permiten el trading de alta frecuencia, ¿no? El high frequency trading que usualmente viene acompañado de herramientas de inteligencia artificial, de herramientas de big data y de herramientas de trading algorítmico esencialmente, ¿no? Un poco quería conocer la perspectiva tuya de este tipo de herramientas y de cómo ves desde la perspectiva meramente de bolsa, pero también desde la perspectiva un poco más de conductas de mercado, la utilización de estas herramientas. Bueno, yo creo que estas herramientas están aquí para quedarse. Como sabéis muy bien, ¿no? Todo el desarrollo y la revolución del trading algorítmico tiene ya una serie de años. Empezaron de una manera casi imperceptible, casi como un experimento y se convirtieron de manera bastante rápida en una parte importante de la actividad diaria de todos los mercados. Yo creo que, por un lado, me parece que es de alguna manera una aplicación lógica de los niveles de desarrollo tecnológico a los que estamos asistiendo en casi todas las actividades de nuestra vida. Es decir, la utilización de datos, el conocimiento de los datos, su encapsulamiento y tratamiento alrededor de algoritmos de inteligencia artificial está pasando desde la compra-venta de coches hasta la información de películas que nos gusta, patrones de comportamiento y consumo. Por supuesto que tiene que afectar, no hay más remedio que afecte también a nuestros patrones de comportamiento de inversión y, por lo tanto, de comportamiento de mercados y de su evolución. Creo que esto es algo que es natural al desarrollo tecnológico y, por lo tanto, es parte consustancial ya de la actividad diaria de los mercados. Esto es un hecho y, por lo tanto, creo que negarlo no tiene ningún sentido. Yo creo, sinceramente, que los problemas que se han dado en el pasado alrededor del trading algorítmico y el debate que se ha producido, en mi opinión, tiene mucho que ver con la fragmentación del mercado, por un lado, y, por otro, de la existencia de elementos de control de las plataformas, digamos, incumbents, en la evolución de los precios de los activos. Es decir, en mi opinión, donde hay una fragmentación menor de mercados y donde estos elementos de control, que son de alta tecnología, claro, en concreto, el disparo de subastas de volatilidad, cuando un security rompe al alza o a la baja una banda predeterminada de volatilidad que dispara una subasta de la volatilidad, que en el fondo significa simplemente parar el mercado durante unos segundos para que se recomponga, digamos, el libro de órdenes y se vuelva a abrir el valor, evita los movimientos muy dramáticos del precio de una acción y los convierte en una escalera ascendente o descendente que permite al mercado arbitrar, permite evitar errores, en el caso de que los existan, de que existan, etc. Nosotros, en los mercados donde vivimos esta situación, no hemos vivido, en ningún caso, situaciones preocupantes desde el punto de vista de que se produzcan arbitrajes con otros mercados o con índices o dentro de los valores que nosotros manejamos. Esto no se ha producido porque, de nuevo, intentamos que la volatilidad sea la que tiene que ser, que un valor suba o baje lo que tiene que subir o bajar en función de lo que piensa el mercado, pero no estrangulamos el mercado ni tampoco dejamos que, gracias a esas subastas de volatilidad, se dibuje un gráfico de volatilidad en aguja, donde haya gente que, evidentemente, reciba mensajes completamente erróneos y que les lleve a, digamos, a decisiones erróneas. Yo creo que, con este tipo de entorno tecnológico que responde a otro entorno tecnológico que se conecta a él, creo que tenemos mercados en los que hay un aporte de liquidez adicional que creo que es beneficioso. Pero, insisto, soy muy consciente de que en mercados donde ha habido, donde hay fragmentación, donde hay una alta fragmentación de mercados, que es algo que, sinceramente, creo que es malo para el inversor, es muy malo para el inversor, donde la formación de precios no está en un sitio donde, digamos, tiene la aportación de liquidez superior y donde la formación de precios como se producía antiguamente en, digamos, los mercados de market makers, donde no había una confluencia de órdenes de compra y venta por security o, en este caso, por renta variable, en la renta variable, creo que hay en esos mercados donde se puede producir volatilidades no deseadas en el mercado. Por eso, esa tecnología de soporte que es robusta y que permite la llegada de grandes volúmenes sin esos movimientos muy grandes de mercado, lo que nosotros hemos vivido es un aporte de liquidez que ha cerrado spreads y ha conseguido reducir el coste implícito de transacción vía spread, vía reducción de spreads en los valores. Y creo que lo que tenemos que seguir haciendo es, con la tecnología, monitorear lo que sucede, conocer bien lo que es, vamos, qué es lo que está detrás, digamos, de una aplicación de este tipo y aplicar nuestro conocimiento para que el mercado sea ordenado y líquido, que creo que es lo que tenemos que conseguir. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que, sí, de otra parte, también los supervisores y reguladores pueden utilizar herramientas de bicata, inteligencia artificial, para supervisar esas conductas de mercado que refuerzan precisamente las herramientas con las que cuentan las infraestructuras de mercado para reducir la volatilidad en los casos en los que haya afectación de los precios de un valor. Y creo que es muy valioso lo que acabas de decir. Es un mensaje potente para varios de nuestros intermediarios en la región. Perdón, quisiera pasar rápidamente, digamos, saliéndome del tema de trading y pasar rápidamente al tema de liquidación y de cumplimiento. ¿Cómo ves tú en esa parte del ciclo, al final, esa aplicación de la tecnología? No solamente de blockchain, pero probablemente de otras tecnologías. ¿Conoces o nos puedes contar de algún caso específico en Europa y qué podríamos aprender para la región de esos casos? Déjame que te diga, para empezar, que desafortunadamente en el Atlético de Bilóo tenemos y hemos tenido unos cuantos casos parecidos. Con lo cual creo que todos los que nos gusta el fútbol tenemos ejemplos de ese tipo. Bueno, yo creo que... Robiños. Robiños. Bueno, yo creo que... Vamos a ver, yo en la tecnología... La tecnología DLT tiene elementos de enorme interés y como tú bien decías, digamos que el debate... Ahora entraré en esto más. El debate entre la C de Central y D de Distributed creo que es muy importante que lo tengamos muy en cuenta y lo entendamos bien. Yo no creo en una D mayúscula donde de alguna manera tengamos nodos interconectados donde se replique... Ya sé que eso es la parte mollar, digamos, de la filosofía o es parte de ello, pero creo que es un error pensar que lo que hemos aprendido estos años de la C sería extraordinariamente un error enorme el desaprenderlo, olvidarlo o irnos a un paradigma que sinceramente no sabemos dónde puede terminar. Yo siempre digo que los experimentos se hacen siempre con gaseosa, no con champán. Entonces, no hagamos experimentos después de haber aprendido a veces de manera dura lo que teníamos que hacer para evitar riesgos, para evitar manipulaciones, para evitar pérdidas. Todo eso que hemos aprendido no lo desaprendamos para ver qué pasa en un nuevo paradigma. Creo que eso es un error absolutamente absurdo. Yo creo que no lo deberíamos jamás de cometer. Dicho esto, yo creo que hay elementos de enorme interés que la propia blockchain puede ayudar. Yo creo que nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Marketplace, que está en el Sandbox español, que lo que intenta básicamente es empezar con un pequeño, básicamente con commercial paper, pero cuya vocación es básicamente traer al mercado, traer a la dinámica del mercado, es decir, la transparencia, la formación de precios, el registro, a activos que ahora mismo no están disponibles para el público, para el público en general. Es decir, la inversión en algunos activos, como el arte, como quizá algunos commodities, quizá real estate muy concreto, está solo disponible para grandes fortunas, para grandes patrimonios, gente que puede, evidentemente, distribuir o diversificar su inversión hacia estos activos, porque alcanza, su patrimonio alcanza, para tener un 10% en un edificio, en un edificio, o para tener un 3% en una colección de arte, no sé, podemos seguir a infinitud. Hay muchos activos donde hay mucho ahorro en el mundo concentrado, que no tienen un precio razonable, que no son valorados de manera profesional, diariamente, por ejemplo, con las valoraciones que se producen hoy en bonos y en renta variable, en warrants, etcétera, y que están, de alguna manera, en una especie de elemento, en un club privado, en un club muy cerrado, donde es muy difícil acceder. Creo que el blockchain nos puede traer la posibilidad de tokenizar, que es la palabra que estaba buscando, de tokenizar activos que bajo una seguridad de custodia, que es evidentemente el primer elemento, es decir, que sepamos dónde están y que están perfectamente custodiados, podemos abrir la posibilidad de invertir en esos activos a gente y a patrimonios y a retail que no podría acceder a él en esta situación. Lo digo en un momento de mercados donde es evidente que las presiones inflacionarias pueden cambiar las curvas de tipos de interés en Europa y en el mundo, y donde pasaríamos de tener, por ejemplo, en Europa tipos de interés negativos a una curva de tipos quizá muy distinta, si las presiones inflacionarias se mantienen, y donde tenemos todo el riesgo de mercado colgado de elementos muy concretos, como puede ser, evidentemente, el impacto de una subida de tipos de interés en el mercado de bonos o en el mercado de renta variable, que evidentemente sería de pérdida de valor, al menos en el corto plazo. ¿Cómo ayudamos a que la gente diversifique fuera de ciclo de tipos de interés hacia activos que no necesariamente correlacionan 90% o 100% con este tipo de situaciones? Bueno, yo creo que la tokenización de activos concretos, a través, insisto, de infraestructuras de mercados sólidas, reguladas, supervisadas, ¿cómo podemos conseguir que se puedan, que puedan tener precios de mercado, que puedan ser arbitrados, y que todo el mundo sepa cuánto le cuesta un token sobre una colección de arte o sobre un edificio o sobre activos que no están, que no están en este momento disponibles a la inversión en general. Creo que ahí tenemos una gran, un gran desafío, muy interesante y en el fondo es un poco lo de siempre, Diego, que es aplicar lo bueno de lo que sabemos a las nuevas cosas a través de la nueva tecnología. Y si hacemos, si mantenemos esa filosofía, creo que haremos algo bueno utilizando la blockchain. De ahí para atrás, en la cana de valor, a lo que tú hablabas del tema de las, de la liquidación y el registro, déjame un minuto para hablar del clearing, que yo creo que es algo que es un debate en el que estamos constantemente y no quiero dejar pasarlo desde el punto de vista de lo que significa en el mundo blockchain el famoso atomic settlement. Es decir, que todo lo que se produzca dentro de un entorno digital podría ser liquidado de manera inmediata, de manera tiempo real, sin necesidad de utilizarse el clearing. Bueno, yo creo que esto es un debate que como siempre cuando se utilizan elementos muy generales se pierde mucho foco. En mi opinión, eso puede pasar en activos que tienen plataformas bilaterales o liquidez, digamos, asociada a operaciones muy individuales. Es mucho más difícil de pensar en una situación como esa para plataformas multilaterales como puede ser el equity, donde hay una rotación enorme de operaciones y donde necesariamente alguien que aplicáramos esto nos llevaría a un empleo de fondos, a la necesidad de un acceso a fondos, digamos, en bruto, sin netear previamente, que hoy por hoy de nuevo es desconocida. Por eso me parece de nuevo hacer experimentos con elementos que sabemos que funcionan bien. Yo siempre digo una pequeña ocurrencia que yo siempre en el mundo financiero que para mí las cámaras de clearing son la mejor invento humano después de la penicilina porque, en mi opinión, han dado muchísima salud financiera, muchísima capacidad de control de riesgos, mucha flexibilidad porque, evidentemente, el colateral es más o menos en función del riesgo y siempre que se gestionen bien, que es el caso porque no ha habido ninguna quiebra de ninguna cámara en todas estas crisis. Ha habido muchos bancos que desgraciadamente han quebrado. Las cámaras se han mantenido, se han sido bien gestionadas. Yo creo que es un activo que aporta un valor enorme al mercado financiero. Pensar en que nos vamos a un paradigma donde desaparecen, creo que sería, hoy sería excesivamente aventurado. por eso, para las plataformas multilaterales de gran liquidez, muchísimo turnover, millones de transacciones, creo que la existencia de clearing va a seguir siendo muy importante y, sin embargo, quizá para las operaciones más en bruto de operaciones de bonos, operaciones bilaterales, etc., la existencia, digamos que la existencia de una operativa digital tiene muchísimo sentido porque reduce muchísimo los ciclos, reduce el riesgo y ayuda a la eficiencia. Creo que seguramente, pero igual estoy totalmente equivocado, no me importará reconocerlo, pero creo que nos iríamos dentro de esta introducción a la tecnología a un modelo más híbrido donde mantengamos lo bueno donde realmente nos hace falta. Yo creo que ahí está. Y volviendo y termino a la C contra la D, no tengo ninguna duda de que es necesario que haya un CSD, no tengo ninguna duda de que se le puede llamar nodo permisionador, se le puede llamar como queramos, pero la normativa necesita unos ojos en los que mirarse, un responsable de que el registro inicial sea correcto y de que, digamos, que el funcionamiento de la cadena de blockchain sea correcto y no sea algo, digamos, asambleario. Yo siempre recuerdo, siempre pongo de los ejemplos estos como el que he usado tú de Robiño, utilizo las asamblearias que teníamos en la universidad para decidir ciertas cosas. Allí todo el mundo decía lo que quería y al final nadie era responsable de nada. Esto no puede ser asambleario, no puede ser asambleario de ninguna manera, aunque la tecnología apoye la seguridad. Necesita un responsable, que es lo que sabemos que funciona, que es una C que luego tenga una D detrás y que es una D que distribuya lo necesario y que utilice la tecnología, pero que no deje de tener el rol que tiene hoy y que me parece que es muy beneficioso en general para las transacciones. Javier, muchas gracias. O sea, muchos mensajes en esta respuesta. Simplemente para resumirle un poco también al público, el tema del marketplace me parece absolutamente fantástico. creo que en la región hay grandes oportunidades de utilizar estos marketplace para poder generar una dinámica para liquidez, generación de precios y generación de mercados que potencialmente no existen y que eventualmente pueden estar enfocados, por ejemplo, al pequeño inversionista que lo tenemos un poquito abandonado en algunas jurisdicciones. Eso creo que es fantástico. El tema de tokenización totalmente de acuerdo. de hecho estuve participando hace poco en un experimento de tokenización de obras de arte y me ha parecido estupendo aprender cómo funciona, ver cómo efectivamente se suben esos tokens al DLT, etcétera, etcétera. Es muy interesante y creo que también responde a varias de las inquietudes que tenemos siempre en los mercados de generación de precios, de generar liquidez y que inclusive puede funcionar muy bien para utilizar activos por ejemplo como garantías mobiliarias garantizadas, certificadas que pueden generar pensando en mis propósitos de desarrollo como banco de desarrollo, crédito en los mercados y las bolsas podrían tener un gran papel haciendo esa certificación por ejemplo. Entonces, puede ser algo muy interesante y estoy de acuerdo en la discusión de descentralizado versus centralizado. creo que la perspectiva que brindas es una perspectiva correcta desde el punto de vista de tener un doliente, llaman en Colombia, que haya alguien que llore por la situación. O sea, debe haber alguien que sea el responsable legal y administrativo de cada uno de los puntos de ciclo y estoy totalmente de acuerdo contigo. El nombre no importa, la tarea, el fin es hacer el clearing o el settlement y debe haber un responsable de ese clearing o el settlement. Estoy totalmente de acuerdo y me voy a robar el dicho que hiciste al principio. A mí me encantan los dichos y estoy de acuerdo, los experimentos se hacen con gaseosa y no con champaña. Y me parece fantástico y creo que creo que efectivamente coincido contigo 100% y precisamente por eso hemos venido trabajando en la región en el desarrollo de sandboxes regulatorios y de hubs de innovación. Tenemos ahora por ejemplo cuatro en Centroamérica para el momento en que está ocurriendo Capilac. Ya hemos inaugurado, estamos cerca de inaugurar el hub en El Salvador y creo que esas son oportunidades para hacer experimentos con gaseosa y luego disfrutar la champaña como se debe disfrutar de manera apropiada. Yo creo que vamos con una última pregunta. Yo me podría quedar aquí hablando contigo mucho tiempo. Una última pregunta del tema de mercados y luego vamos a una pregunta de las oportunidades de España y la región. Inclusive de Europa y la región. Pero antes de eso quería preguntarte por las plataformas retail de compra y venta de valores como Robin Hood en Estados Unidos o como Trade Republic en Europa marcando algo importante y es que los inversionistas retail empiezan a tener una influencia importante sobre el pricing de los activos en los mercados. Todos nos acordamos de la saga de GameStop y de cómo como lo llaman ahora comunidades de inversionistas terminaron por afectar los precios de este y otros activos. O sea, me acuerdo de los precios de Hertz me acuerdo de varias acciones esto muy un fenómeno muy digamos centrado en Estados Unidos pero quería preguntarte cómo qué opinas de este fenómeno cómo responden intermediarios o infraestructuras de valores como BME ante estos competidores y finalmente cómo ganarnos de nuevo al inversionista individual desde las bolsas. Creo que es una excelente pregunta creo que es un elemento muy curioso de la evolución también de la tecnología desde el punto de vista de hasta qué punto la digamos la generalización de los accesos a los mercados el abaratamiento del acceso al mercado para muchos inversionistas genera digamos nuevas nuevas dinámicas y nuevas capacidades de funcionamiento también el tema de las redes sociales el hecho de que todos estamos en alguna red social pues aplicado a la inversión significa que los retailers de alguna manera se pueden organizar alrededor de alrededor de una especie de concepto parecido a la red social claro esto no es lo mismo cuando estamos hablando de de hablar sobre a qué hora vamos a cenar o si quedamos para para hacer alguna actividad no es lo mismo que si quedamos para invertir en algo creo que hay un elemento normativo también desde el punto de vista con toda claridad del abuso de mercado que hay que tener muy en mente en este en este esta situación a mí me parece lógico que haya digamos plataformas de opinión plataformas de de intercambio de información donde la gente pueda pueda evidentemente opinar intercambiar de la misma manera que lo pueden hacer los inversores institucionales en sus ámbitos en sus ámbitos de actuación cuando cuando se comparte un análisis o cuando se habla de ciertas cosas lo que tenemos que tener mucho cuidado creo que es con la con cómo afecta esto a la evolución de valores cuya liquidez es determinada y no es la liquidez de un gran blue chip que donde donde te pongas como te pongas es imposible mover el precio de manera sistemática de un gran de un gran blue chip que tiene mucha liquidez es decir la de alguna manera el influir en un precio determinado de manera coordinada por parte de una plataforma tiene que tener tiene que tener elementos de supervisión muy claros porque da igual que sea la conjunción de la opinión de dos personas o la de un millón de personas si hay un elemento de coordinar de coordinar una dirección de la inversión hacia arriba o hacia abajo evidentemente esto tiene que tener tiene que tener una supervisión que no está no tiene que ver con la libertad tiene que ver con cómo se maneja cómo se maneja uno en el mercado y por lo tanto cómo realmente se afecta a los precios creo que eso también tenemos experiencia en eso en el caso de España yo la verdad es que tenemos una gran experiencia en retail el mercado español siempre ha sido un mercado muy retail por dos motivos uno porque la plataforma de contratación ha estado abierta al retail desde el primer día que se convirtió en electrónica desde el primer día y por lo tanto hay una accesibilidad enorme y una habitualidad en el acceso muy grande por parte de todos los inversionistas y dos porque la banca española ha hecho un esfuerzo de home banking e internet banking muy importante desde hace décadas ya para que sus clientes accedan al mercado de manera directa es decir tú hoy tienes el mismo acceso para comprar una acción de telefónica que para comprar 100.000 acciones de telefónica el mismo acceso al mismo libro de órdenes en las mismas condiciones que todos los demás y eso yo creo que es la democratización real a la que hay que llegar y todos los mercados se deberían apoyar en la tecnología para conseguir esto para dar acceso de la misma manera a una misma digamos con los mismos precios la misma capacidad a una inversión pequeña que a una inversión grande y allá donde esto no sea así es donde seguramente plataformas como la de Robinhood tendrán más eco porque necesitarán acumular más digamos más gente alrededor para poder acceder de la misma manera que lo hace un gran fondo creo que eso por la vía de la tecnología también podemos ayudar a que la gente todo el mundo opere en los activos que quiera a precios razonables sin necesidad de digamos de montar plataformas que den accesos y que den la posibilidad de estar a mí me preocupa me preocupa siempre en los movimientos este tipo de debates sobre cómo se manejan los precios de valores que tienen poca liquidez creo que ese tema siempre debe ser un foco de atención fundamental en la supervisión por parte de los propios mercados y de los supervisores para que no se produzcan manipulaciones del precio que interesen a gente determinada y que se alejen de lo que intentamos dar que es básicamente un precio razonable de valoración de un activo que eso es para lo que estamos aquí así es estoy totalmente me parece muy buena esta perspectiva que nos estás dando y bueno el tiempo se nos está agotando solamente quería aprovechar estos últimos tal vez par de minutos que nos quedan para que no te voy a hacer una pregunta te voy a pedir algo distinto que le envíes un mensaje a todos los que te están viendo que hay inversionistas hay bolsas hay reguladores de cuáles son las oportunidades que hay entre España y América Latina y el Caribe muchas gracias de honor hombre yo creo que las oportunidades que tenemos yo creo que son claras y devinen básicamente como siempre de lo mismo que es de primero del conocimiento de los mercados de la aplicación de la tecnología de la apertura y yo diría que de la interconexión creo que la mejor manera de servir a nuestros a nuestros clientes que al final son nuestras compañías emisoras y nuestros inversores en el fondo estamos aquí para conseguir que las compañías encuentren financiación a precios razonables y que los inversores puedan invertir en compañías que permita que su ahorro valga más en el futuro y esté en buenas manos es conseguir que la necesidad de financiación encuentre financiación en canales en canales sólidos bien supervisados y seguros esto sigue siendo lo mismo que el primer día que se montó la primera bolsa regulada en el mundo exactamente el mismo objetivo yo creo que si a eso le sumamos el elemento cultural geográfico creo que estamos hablando básicamente también de lo mismo que es del hecho de poder ofrecer a nuestros inversionistas y a nuestras empresas cotizadas el acceso mutuo a los mercados de manera segura de manera transparente y que eso nos lleve seguramente a proyectos de cooperación de España hacia Latinoamérica y viceversa y que permitan y que permitan el flujo de inversión de manera libre de manera y de manera transparente creo que si comparamos la situación actual Diego con el pasado esto es así estamos viendo flujos de inversión hacia España de Latinoamérica muy relevantes de España Latinoamérica en el pasado y hoy también creo que esto lo estamos consiguiendo y creo que es el camino por el que tenemos que seguir ofrecer todo reguladores bolsas bancos inversores esos canales esas autopistas de inversión que permitan la eficiencia que permitan hacer el crecimiento el empleo el mejor empleo de los fondos creo que eso es para lo que estamos aquí y esperando que se acierte en ello muchísimas gracias y creo que es un gran mensaje y creo que es importante el punto que tocas de las bolsas y el mercado de capitales está para servir a las empresas para que se financien y creo que ese es un mensaje que tiene que calar mucho mejor en nuestra región muchísimas gracias Javier y ha sido un placer tenerte esta ha sido una conversación excelente y apreciamos mucho que nos hayas podido acompañar y vamos a seguir con más Capilac y pues vamos a vamos a tomar muchos de los aprendizajes del día de hoy y especialmente hacer experimentos con gaseosa dicho esto Diego de verdad muchas gracias por esta invitación enhorabuena por Capilac que adelante con estas iniciativas que yo creo que todos los que modestamente queremos contribuir a ellas en el fondo van en esa dirección van en la dirección del mejor entendimiento y de la transparencia así que muy contento de estar aquí muchas gracias por este tiempo y hasta cuando queráis muchísimas gracias perfecto muchísimas gracias entonces al doctor Javier Hernani seguimos inmediatamente con nuestro panel sobre tecnología en el sector de mercado de capitales y le doy inmediatamente la palabra a una persona que conozco hace muchos años y quien respeto y admiro profesionalmente a la doctora Laura Clavijo que es la directora de innovación de la superintendencia financiera de Colombia que ha liderado el proceso que terminó con la implementación del sandbox regulatorio en Colombia la negociación y llega al post-trade en todos los casos pues hay aplicaciones diferentes de la tecnología de la producción gracias entonces mil excusas por ese glitch técnico Laura adelante por favor Diego muchas gracias un saludo muy especial a los panelistas entrando de una vez en materia pues en este panel vamos a hablar sobre los retos que trae la implementación de la tecnología y quien mejor para contarnos acerca de esos retos que quienes lo capotean día a día lo implementan en sus propias organizaciones y tratan pues de implementar y traer pues a este mercado de capitales que es un mercado más incluyente confiable eficiente y para ello tenemos la oportunidad de contar con la participación del doctor Juan Pablo Córdoba él es economista a la Universidad de los Andes con máster y PhD en economía de la Universidad de Pensilvania y desde el año 2005 se desempeña como el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia y pues en adición digamos a ese rol pues ha trabajado en diferentes instituciones multilaterales como es el Banco Interamericano de Desarrollo el Fondo Monetario Internacional y en otras entidades de gobierno como es el Ministerio de Hacienda y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras COGAFIN en Colombia posterior a la conversación con Juan Pablo Córdoba Juan Pablo pues nos va a estar contando acerca de los retos que ha sido digamos implementar la tecnología y modelos innovadores como el de crowdfunding desde la Bolsa pero posterior a su intervención nos acompañará Lucía Fernández actual Superintendente General de Valores de Costa Rica cargo que ocupa desde diciembre del 2007 y fue subgerente del Banco Central de Costa Rica anteriormente cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria del mercado de valores costarricenses en posiciones gerenciales en el sector financiero privado Lucía nos va a estar contando acerca de los retos que implica desde el regulador los retos regulatorios y desde la supervisión y como pues herramientas regulatorias innovadoras como son los hubs de innovación o los sandbox regulatorios pues traen nuevos elementos precisamente para ayudar a la industria en esta transformación tecnológica y digital seguido de Lucía nos estará acompañando el presidente de la asociación de depósitos de valores de las américas AXDA el doctor Javier Jara Trao quien tiene MBA del Deltso Business School de Master in Innovation Program del Wharton School con más de 30 años de experiencia en el campo legal y comercial del sector financiero y mercado de valores a la fecha a la fecha se desempeña como gerente legal y de asuntos corporativos del DCB en Chile y finalizando tendremos al doctor Alejandro Reveis que tiene OPH de Economía Financiera en la Universidad de Reading UK y es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes también de Colombia y viene desde el 2017 trabajando para el Banco Interamericano de Desarrollo como líder de la Oficina de Análisis de Operaciones Bancarias y Retosferería y esta es pues un área que apoya todas las líneas de negocio de la tesorería del BID incluyendo la gestión del portafolio de liquidez y la implementación de otra serie de innovaciones quien también nos estará contando acerca de una emisión de bono digital acá en Colombia en línea pues con lo que habíamos anteriormente de la experiencia también en España entonces qué mejor que estos panelistas para contarnos acerca de los retos que para la implementación de tecnología sus avances y también pues la agenda futura doctor Córdoba un gusto saludarlo por favor adelante hola Laura muchísimas gracias por esa presentación y la verdad un gusto encontrarme con no voy a decir viejos amigos sino amigos de vieja data en este panel con Javier y con Alejandro que nos conocemos hace mucho tiempo yo a mí me pidieron hacer una presentación y la pregunta era bastante bastante específica entonces voy a compartir voy a compartir un poco de aplicaciones de tecnología en la bolsa en Colombia que este es el tipo de retos que enfrentamos en el día a día y está un poco distante de lo que acabamos de escuchar de Javier Hernani más de los temas como más macro de las grandes tendencias globales en términos de estos temas digitales entonces pues no sé si aplique perfectamente pero pues lo quiero compartir para arrancar la conversación y luego podemos hablar de temas más macro entonces uno de los retos que tenemos en los mercados pues de Latinoamérica es y también Javier lo mencionó el tema de que los recursos no son infinitos y en particular las bolsas tenemos la tarea de promover el desarrollo del mercado de capitales y las nuevas la adopción de nuevas tecnologías es algo que digamos es obligatorio para nosotros sin embargo el caso de negocio para nuestros participantes del mercado no es tan claro en mercados pequeños con poca liquidez con pocos instrumentos con pocos participantes grandes inversiones en tecnología por parte de los agentes del mercado no es digamos una propuesta que tenga gran recibo entonces las bolsas tenemos que hacer inversiones un poco diferente a lo que hacen en los mercados desarrollados es que uno tiene que invertir para la bolsa pero también para los participantes del mercado para que ellos adopten las tecnologías entonces la tarea es una tarea más compleja quizás que lo que puede enfrentar un mercado desarrollado donde para los agentes del mercado es obvio seguir invirtiendo en tecnología para entregar mejores productos participantes entonces si me permiten la siguiente lámina arranco con el primero y es un esfuerzo que hemos venido haciendo desde el año 2016 tal vez y es precisamente en esta línea de mejorar la conectividad para los agentes del mercado y es que introdujimos lo que hemos llamado el Master Trader que es una pantalla que consolida los tres mercados que administra directamente la bolsa que son el mercado de renta fija de renta variable y de derivados espandalizados en unas o sea tradicionalmente los teníamos en tres sistemas distintos y tres pantallas distintas aquí lo que estamos haciendo es concentrando digamos todos los mercados en una sola en una sola pantalla y eso digamos con el ánimo de estimular digamos que los participantes del mercado se sofistiquen en la manera como operan en los diferentes mercados y en particular que puedan hacer estrategias cruzadas y muy importante el tema de los algoritmos es decir que empiecen a utilizar herramientas algo que hace más de 10 o 15 años se utilizan en otros mercados en nuestros mercados ha sido de lenta adopción el tema del trading algorítmico el high frequency trading y estas cosas en nuestros mercados esto no es tan común entonces aquí la idea es darles darles las herramientas desde la bolsa a los participantes del mercado y esto lo hemos venido logrando con esto que se llama con esta herramienta que se llama el master trader y en particular lo que permite es darle esa puerta de entrada a los participantes al algoritmo inferior o sea ya una manera automatizada donde ellos pueden customizar o parametrizar digamos los algoritmos de la manera como quieran y aprender a operar automatizadamente y pues luego ojalá se vayan graduando y desarrollen sus propios aplicativos entonces esto digamos es una aplicación específica donde la bolsa ha estado invirtiendo para generar mejores herramientas para los participantes del mercado si pasamos a la siguiente el otro frente digamos donde hemos modernizado digamos nuestra infraestructura es lo que hemos llamado MBC que es una plataforma digamos de información de precios de mercados en tiempo real tradicional tradicionalmente las bolsas hemos tenido lo que llamábamos las pantallas pasivas que era digamos una terminal digamos de negociación pero no habilitada para negociar sino sólo para recibir información que requiere unas inversiones grandes de infraestructura por parte de los usuarios hoy con el mundo digital pues esto realmente se ha vuelto muy muy sencillo y hoy en día tenemos que se llama EBBC que lo que nos permite es entregar a través de internet a través de un celular la información en tiempo real de precios de precios y activos financieros que están en el mercado y aquí hay dos tipos de clientes unos los mismos traders que ya no están trabajando digamos desde una oficina física sentados en una en un escritorio con una terminal de computador sino que pueden estar móviles visitando clientes o desde su casa pues lo tienen de manera sencilla y lo mismo se puede hacer extensivo digamos para los clientes de los intermediarios del mercado para que tengan la información en tiempo real con esta pantalla tenemos con estas pantallas tenemos cerca de mil o un poco más de mil usuarios hoy conectados a la bolsa en pura digamos a través de móviles y estas terminales digamos de vía internet para recibir información en tiempo real del mercado el siguiente tema es un reto y si pasamos a la siguiente lámina un reto que yo creo que todos los que no arrancamos el año pasado a operar mercados y los que llevamos unos años operando mercados es para adecuarnos al mundo digital pues tenemos que automatizar nuestros procesos ojalá al 100% o sea yo no puedo ser digital si no estoy 100% automatizado y los que llevamos muchos años en esto pues tenemos muchos sistemas que se llaman sistemas legados procesos que requieren intervención humana procesos manuales procesos con formularios todavía si bien el trading es el trading es automatizado hay muchos procesos de todas maneras en la cadena de valor que siguen teniendo digamos retos de automatización entonces llevamos un par de años haciendo esto que se llama RPA que es la utilización de pues automatización robótica para automatizar los procesos la verdad ha sido una experiencia muy enriquecedora para la organización y yo animaría a quienes administran este tipo de sistemas en los mercados de América Latina a que si no lo han iniciado lo hagan la verdad genera muchísimas muchísimas ventajas por un lado obviamente las ganancias en eficiencia por la automatización de los procesos por otro lado la disminución de los riesgos operacionales la digamos garantía de que no hay pérdida de conocimiento cuando la persona que hacía el proceso se retira de la organización al hacer esto a través de procesos automatizados y formales digamos ayuda a mantener ese conocimiento en la organización y que no haya pérdidas de talento pero genera un elemento muy importante también y es como el buying la digamos el entusiasmo de quienes se ven involucrados en el proyecto y que al final del día terminan mejorando la calidad de su trabajo porque dedican menos tiempo a actividades manuales y lo pueden dedicar a tareas más de análisis y más de entendimiento de los mercados entonces RPA es otra manera como estamos teniendo digamos aplicaciones específicas de estos temas de tecnología en las organizaciones en el siguiente tema pues está un tema que está muy yo diría muy de moda si me ayudan en la siguiente lámina que tiene que ver con la migración a la nube ya pues digamos muchos de nosotros ya hemos migrado a Microsoft o a Google para todos los temas de ofimática todos los temas de los aplicativos digamos de administrativos y ese estilo de cosas pero el gran reto es como migrar a la nube los servicios core y que en efecto con la migración a la nube se generen eficiencias y se generen ahorros porque pues en estas cosas siempre hay promesas promesas de valor que después son difíciles difíciles de cumplir entonces aquí hay como como dos retos uno es en los temas de innovación cómo nos lanzamos a que los nuevos productos y servicios que estamos ofreciendo a los participantes de mercado sean nativos en la nube eso yo creo que genera grandes ventajas y el otro reto es cómo migrar los activos que tenemos on-premise los activos que tenemos tecnológicos en nuestras oficinas o en centros de datos cómo los migramos a la nube y cómo los hacemos que funcionen mejor y más eficiente aprovechando las bondades las bondades y las eficiencias de la nube en el primer capítulo donde es productos nativos en nube la verdad estamos muy contentos con un producto que lanzamos justo hace dos años estamos cumpliendo dos años que se llama Ascenso es la plataforma de crowdfunding que tal vez mencionó Laura al principio es nuestra plataforma de crowdfunding que está llevando la final yo creo que el sueño de muchas bolsas de la región y es que las pymes las pequeñas y medianas empresas puedan acceder al mercado de capitales en nuestros países y que los inversionistas en particular el retail las personas naturales puedan entrar al mercado financiero con montos de inversión relativamente bajos este con esta plataforma estamos digamos permitiendo que las personas inviertan desde 50 dólares y que las pymes emitan bonos en el mercado digamos desde 25 mil dólares o sea bonos de 25 mil dólares con una relación costo eficiente muy muy atractiva y este es un producto que nació en la nube es totalmente digital las personas se pueden vincular 100% de manera digital con 5 o 6 pasos muy sencillos vinculación con nombre número de identificación email validación de teléfono celular y del email etcétera es relativamente muy sencillo y se permite cargar digamos la billetera de la plataforma también totalmente digital a través de transferencias electrónicas entonces aquí estamos innovando es un producto que hoy ya tiene cerca de 10 millones de dólares financiados a más de 90 pymes así que yo creo que vamos muy bien y estamos muy contentos en este tema de innovación y eso lo ha permitido precisamente la adopción de herramientas digitales en la bolsa es un producto totalmente nuevo en el caso de la migración a la nube quería mencionar el caso de nuestro proveedor de precios hoy digamos en Colombia nuestro todo el sistema financiero tiene que valorar en tiempo digamos al final del día todos sus portafolios son portafolios que suman cerca de 150 mil millones de dólares y alguien tiene que proveer esos precios nosotros tenemos un proveedor de precios que presta ese servicio para todos los títulos internacionales como internacionales y llevamos tres años haciendo este proceso de migración a la nube ya hemos migrado prácticamente todos los aplicativos core del valorador de precios nos falta migrar una pieza del valorador pero todos los demás activos han llegado allá y un aprendizaje interesante que comparto para ustedes es que una vez migrados aprendimos que había maneras de optimizar lo que hacíamos on-premise una vez está en la nube hay maneras de optimizar en particular para utilizar esta tecnología que se llama serverless computing entonces hay que hacer ajustes digamos a los sistemas a los programas para que utilicen y potencien las herramientas que hoy hay disponibles en la nube y que no estaban disponibles en las metodologías on-premise entonces ahí también esto es un por eso ya digamos la expresión journey to the cloud es realmente literalmente un journey es una cosa que uno no hace de un día para otro hay procesos de aprendizaje como digo llevamos como tres años en este proceso pero yo creo que ha habido muchos aprendizajes y hacia adelante creo que en la medida que el grupo de las empresas de la bolsa aprende a utilizar estas herramientas se prepara mejor para los retos tecnológicos que vienen hacia adelante y había relacionado con la pregunta un último punto que tiene que ver con cuál es el principal reto si me ayudan con la última lámina y para cerrar Laura hola si podría pasar la lámina bueno gracias me preguntan cuál es el principal reto para la adopción de nuevas tecnologías y curiosamente el principal reto no es ni la tecnología ni los recursos financieros sino el principal reto que nosotros por lo menos con la experiencia estamos viendo es el factor humano es el conocimiento es la capacidad de atraer a estas personas obviamente las personas con mayor talento y mayor conocimiento en estos temas digitales y tecnológicos están en alta demanda en el mundo entero no es un tema solo de Colombia o de América Latina sino en el mundo entero la competencia de recursos de talento es global ya no es ya no es un tema estrictamente local entonces hay un enorme desafío para las organizaciones para poder atraer digamos a este talento para que nos ayude en la adopción de nuevas tecnologías en la avanzar digamos hacia la adopción de estas nuevas prácticas y nuevas tecnologías y mantener una cultura organizacional digamos fiel digamos a los principios básicos de lo que han sido las bolsas que son las bolsas y los depósitos las infraestructuras de mercado que al final del día somos generadores de confianza entonces digamos que atraer el talento es tal vez el factor más difícil y retener el talento en un mundo tan competitivo y un reto adicional asociado a esto es que si bien uno puede atraer el talento para las nuevas incursiones digamos para ascenso para las cosas nuevas estamos haciendo innovación hay gente que quiere venir a hacer ese tipo de cosas pero nosotros tenemos la responsabilidad también de administrar los sistemas legados de los sistemas antiguos o de ir haciendo esos procesos de migración entonces para ese tipo de cosas es más difícil atraer el talento yo diría que enfrentamos para esta transformación digital y la adopción de nuevas tecnologías en la región y en Colombia en particular y nosotros en particular un reto fuerte en este tema del factor humano y ahí yo haría una invitación digamos al BID de que cuando piensen en renovación tecnológica innovación etc piensen en cómo también le ayudamos a la región a subir el estándar y los niveles de digamos de entrenamiento a las personas en estos países de la región yo creo que hace falta talento y creo que todo el talento que podamos producir en los próximos 5 o 10 años en la región se va a absorber pero eso necesita un esfuerzo gigante lo voy a dejar ahí Laura para esta primera pasada y muchísimas gracias muchísimas gracias doctor Córdoba pues me parece una excelente manera de haber arrancado este panel porque nos muestra desde los hechos cómo se van generando digamos esta adopción de las diferentes tecnologías disruptivas cómo se genera una adaptación a los modelos de negocio existentes o los nuevos modelos de negocio como lo planteaban aquí el crowdfunding pero también nos traes algo a la mesa y es que tal vez también hay que abandonar algunas formas digamos de ver las cosas de hacer las cosas de abandonar esos sistemas de legacy y realmente entonces vemos cómo hay no solo es adoptar tecnologías sino saber adaptarlas a las necesidades y de alguna manera también abandonar esos sesgos culturales que posiblemente tienen las organizaciones para realmente llevar esto a donde creemos ese potencial le doy la palabra ahora Lucía Fernández superintendente de Costa Rica quien nos va a contar precisamente cómo también desde las supervisiones de la regulación algo que en Colombia pues digamos yo vivo en el día a día y es cómo empezamos a cambiar culturalmente nuestras organizaciones cómo vamos adaptando el marco regulatorio para acoplar las nuevas innovaciones que llegan y realmente pues cómo vamos abandonando un poco como el mundo físico el mundo digamos de la supervisión tradicional y una de las herramientas que desde la superintendencia financiera hemos visto como una de las de mayor potencial yo siempre le digo a todos los reguladores supervisores con los que constantemente hablamos sobre el camino que hemos liderado desde Innova SFC en Colombia como un hub de innovación una oficina que abre sus puertas hablar con incumbentes entidades vigiladas pero también todos estos nuevos actores compañías de tecnología puede traer tantos beneficios para precisamente ese cambio cultural y tratar digamos de anticipar las tecnologías que se vienen entonces sin más preámbulo Lucía cuéntanos cómo va la adaptación de ese hub de innovación allá en Costa Rica que en lo personal conozco digamos las preguntas que nos han hecho los retos que esto trae y esperamos pues le auguramos lo mejor en este nuevo camino muy buenos días muchísimas gracias Laura voy a levantar mi presentación me confirma si ya la están viendo primero un reconocimiento al Banco Interamericano de Desapoyo por toda esta organización a Capilac por este exitoso foro a los panelistas que me acompañan el día de hoy para abordar el tema de tecnologías en los mercados de capitales y también especialmente a Finterlac por el acompañamiento en la creación de nuevas capacidades y para el entendimiento y la construcción de la base de la innovación en la regulación y supervisión del sistema financiero costalicense si en este tema la digitalización acelerada de las finanzas y los últimos tiempos impacta de forma importante la regulación y la supervisión de los mercados financieros como se ha ido exponiendo a lo largo de estos eventos y también como esto impacta los modelos de negocio emergentes y los modelos tradicionales de las finanzas nos han correspondido como reguladores entender y atender que la legislación vigente aplicable considera de manera parcial o en algunos casos es ausente de los nuevos esquemas de negocio que se fundamentan en las nuevas tecnologías y ahí es donde nos plantea los retos a fin de mantener protegidos los inversionistas a favorecer la eficiencia y accesibilidad a los mercados y a vigilar la estabilidad financiera y al mismo tiempo pues nos reta a no limitar estas nuevas soluciones que benefician a la sociedad como un todo más aún en tiempos de urgente de activación económica y de fomento del empleo y ahí vemos que en el caso de Costa Rica nos hemos enfocado primero a entender en estos temas es que asegurarnos de que la regulación sea neutral en cuanto a la tecnología y en los productos y servicios del mercado de capitales ahí ya Javier en su exposición tan amplia nos hizo ver clarísimo de que sí debemos siempre capitalizar lo bueno que ha sido el sistema de compensación y liquidación y el aseguramiento en la confianza de que los mercados funcionan comprender a profundidad las innovaciones financieras y las tecnologías subyacentes la inteligencia artificial el machine learning el blockchain y sus beneficios y propiciar un acercamiento con la industria innovadora para escuchar ellos sus necesidades y la forma en que debe orientarse nuestra política pública y fortalecer las capacidades internas para la supervisión de los mercados en entornos cambiantes y cumplir con nuestros mandatos legales principalmente en temas de la supervisión de la conducta ahora en el proceso de adaptación de los avances de la tecnología el sistema financiero costarricense si lleva algún importante trayecto Costa Rica posee una infraestructura de pagos que cuenta con altos estándares internacionales y que promueve la participación de los actores del sistema y facilita los servicios financieros digitales dando accesibilidad y también inclusión a toda la población costarricense el sistema nacional de pagos electrónicos que como lo conocemos le denominamos CIMPE cuyo desarrollo de operación está a la vanguardia con el banco central es reconocido en la región como uno de los sistemas de pagos más avanzados el CIMPE es una red abierta para diferentes participantes del sistema financiero inclusive tenemos fintech adheridas a este sistema ya integra una variedad de servicios en tiempo real y en tiempo diferido y por facilidades tipo web o en dispositivos móviles y permite pagos instantáneos sin costo en tiempo real 24-7 bajo esta plataforma más simple es una plataforma inclusiva es interoperable e integrada y esto es importante porque es una base fundamental para las infraestructuras de nuestro mercado de capitales algunos datos de CIMPE relevante de CIMPE móvil en la provisión de pagos digitales seguros ágiles y bajo costo porque ha tenido un crecimiento acelerado desde el inicio de la pandemia veamos algunas cifras y se puede ver en ese gráfico el aceleramiento de su crecimiento un 1379% en el monto de las transacciones realizadas entre marzo 20 y julio 21 con más de 212 millones de transacciones acumuladas en ese periodo y movilizando recursos en un año transcurrido de octubre 20 a octubre 21 del 8.5% del producto interno bruto pero con transacciones individuales de 27 dólares esto es deseable para un mercado de capitales donde tengamos este acceso importante del ahorro de los inversionistas hacia los flujos de capital que necesitan las empresas en pocas palabras un crecimiento vertiginoso en un país con una población aproximadamente de 4.5 millones de habitantes mayores de 15 años de edad siguiendo la senda de la innovación las instituciones que conformamos el sistema de regulación y supervisión del sistema financiero construimos en el 2019 un grupo interinstitucional y multidisciplinario para estudiar y abordar de forma conjunta e integrar las innovaciones en tecnología financiera es así como el grupo Finte como lo hemos llamado está compuesto por representantes de las superintendencias financieras valores pensiones y seguros y ha sido bajo la dirección estratégica de nuestro consejo nacional de supervisión financiera de la junta directiva del banco central este grupo técnico ha desarrollado una hoja de ruta ambiciosa para la regulación y la supervisión del fenómeno Finte y sus dimensiones con un abordaje moderno efectivo y que busca atender las oportunidades y riesgos emergentes de la digitalización dentro de sus ejes de acción ha estado el acercamiento periódico con la industria Finte una comunicación fluida con las autoridades para abordar estos temas desde el ámbito de la política pública el desarrollo continuo de las capacidades de investigación del equipo que ha sido trascendental y también el intercambio con otros reguladores y organismos multilaterales como ahora bien lo dijo Laura con un apoyo que hemos tenido inclusive de la superintendencia de Colombia en estos temas avanzamos en la conformación de un centro de innovación como un punto de diálogo y consulta que por un lado va a proporcionar al empresario y a los emprendedores una guía del marco jurídico vigente y también es un espacio porque permite obtener información de la industria regulada y no regulada para incorporar la innovación financiera en el marco regulatorio y esto para la seguridad jurídica y también fomentar la competitividad del sistema para el diseño de este centro de innovación hemos contado con todo el apoyo de la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo al que estamos sumamente agradecidos y algunos objetivos adicionales que este centro de innovación le corresponderá iniciar ya a partir de enero del próximo año es identificar barreras o bien fortalecer regulatorias y agilizar las mejores prácticas hacia un mercado más competitivo monitorear el desarrollo de estas fintech y sus dimensiones su crecimiento y evolución e implicando estos riesgos y beneficios que puedan presentarnos para dar mercados muchísimo más accesibles y también le corresponderá fortalecer las relaciones de cooperación nacional internacional en materia de innovación y tecnología financiera principalmente en temas que nos preocupan a todos como por ejemplo el tema del lavado de dinero y otros dentro del espectro de este centro de innovación se aplicarán criterios de legilidad por ejemplo de que los modelos que estudiemos sean modelos de negocio o productos y servicios financieros que deben basarse en nuevas tecnologías los usuarios externos de este centro están cubriéndose tanto empresas financieras supervisadas como no supervisadas o bien otros interesados en temas regulatorios de innovación financiera y los interesados deben de contar sí con una propuesta concreta con beneficio a los consumidores financieros para tener nuestro foco claro en esta materia las perspectivas para el 2022 y siguientes son optimistas en un tiempo retadores para el sistema financiero y en particular para el mercado de capitales con posibles transformaciones como los hemos visto expuestos en algunos de nuestros participantes y durante el próximo año nuestro objetivo es consolidar el funcionamiento del centro de innovación interinstitucional el desarrollo de las primeras políticas públicas para fortalecer los marcos regulatorios vigentes y dar esa apertura de mercado un elemento clave que vemos es el onboarding digital para facilitar esa contratación de servicios y productos financieros dar esa seguridad jurídica y esa accesibilidad a menores costos para una mayor inclusión de los costarricenses en el mercado de capitales y continuaremos fortaleciendo las capacidades técnicas de nuestra gente así como la continuidad de proyectos digitales en curso y fortalecer la supervisión con un enfoque subte que es uno de los proyectos de transformación digital más importantes pues como ustedes verán pues nos queda una agenda importante que los tenemos a la mano para ya implementar de la mano con la innovación tecnológica estamos seguros de que estos son retos importantes y pues vamos a mantener las mejores prácticas muchísimas gracias muchas gracias Lucía mucha suerte con esa implementación sabemos que es un camino arduo pero también es un camino muy gratificante cuando uno ve que las cosas comienzan a impulsarse en la industria gracias también a ese trabajo de los supervisores y reguladores ahora bien le damos la palabra a Javier Jara quien nos estará contando acerca de una interesante iniciativa desarrollada en el mercado chileno diferentes iniciativas relacionadas con lo que ha sido digamos la implementación de blockchain como una herramienta y una innovación propia digamos para generar disrupción en el mercado de valores adelante Javier bienvenido muy buenas tardes a todos desde aquí primero darle las gracias a Diego Herrera por su invitación y al BID a los panelistas y quisiera hacer un disclaimer yo estoy en un aeropuerto al cual acabo de llegar a una ciudad del norte de Chile que es bastante ruidoso así es que les pido desde ya las disculpas si es que de pronto escuchan ruido de avión pero bueno estoy aquí en una zona donde espero que no haya tanto ruido pero desde ya mis disculpas acabo de aterrizar hace 20 minutos le pido ahí al equipo técnico si puede levantar la presentación por favor y lo que quiero hacer es primero dar una visión de lo que AXTA como entidad la cual yo represento como presidente ha estado realizando en torno a lo que son las nuevas tecnologías como estamos tratando de proveer información a nuestros miembros y luego efectivamente no voy a referir al caso chileno tanto lo que está haciendo el depósito central de valores de Chile como lo que está haciendo también el DCD en términos de blockchain o la discusión tecnológica si avanzamos entonces a la siguiente slide por favor y a la siguiente para ir directamente al tema primero contarles que en el contexto de AXTA para nosotros ha sido un tema real de importancia y de cuidado el hacernos cargo de las nuevas tecnologías que están enfrentando la industria en particular los sistemas hemos visto eh hola Laura Laura se nos fue Javier Javier se nos ha ido creo que tiene problemas técnicos Javier ahora sí si pudieras cortar el video por favor para que para que garanticemos que puedas tener mejor eh ancho de banda y mejor sonido perfecto no sé si ahí me escucho mejor si ahora sí si pudieras si pudieras cortar el video te agradeceríamos eso te va a facilitar poder hablar vale ahí a lo mejor cortando el video si avanzamos una slide por favor dos bueno como les decía eh parte del proceso de de preocupación de AXDA ha sido justamente el darle a conocer a nuestros miembros cómo estamos enfrentando estos desafíos tecnológicos y una de las formas como hemos tratado de llevar adelante esta tarea y este objetivo ha sido primero en este contexto hemos tratado de llevar adelante un programa de seminarios que van abordando los distintos temas que estamos hoy día conversando básicamente el futuro de los depósitos de valores cómo se están enfrentando las nuevas tecnologías tanto de blockchain como de cloud el mundo fintech cómo está efectivamente de alguna manera haciendo una una inversión dentro de una industria que tradicionalmente actuaba con instituciones más tradicionales y ahora nos vemos enfrentados a esta a este nuevo desafío de cómo nos hacemos cargo de esta realidad si vamos a la slide siguiente por favor también nos hemos preocupado de los desafíos que están enfrentando los nuevos mecanismos de tokenización de activos como estamos viendo la irrupción de monedas digitales en la slide siguiente vamos a ver un detalle de toda esta cantidad de eventos que hemos estado organizando para nuestros miembros con el propósito justamente como les decía de proveerles información de darles un entorno sobre el cual vamos a tener que enfrentar los desafíos futuros la siguiente por favor aquí está el detalle de lo que le estaba mencionando recién con la cantidad de eventos que han sido llevados adelante por la organización justamente con el propósito de ilustrar a nuestros miembros y asociados en estas temáticas y de esa manera proveerles de una base sobre la cual cada uno por supuesto va a llevar adelante sus propios trabajos y sus propios desarrollos en la slide siguiente vamos también hemos estado participando en una serie de eventos y estudios donde parte de esos han sido desarrollados directamente por AXTA y en otros hemos sido coautores o participantes en discusiones de diferentes entidades pero todas tendientes a analizar cuál es el futuro de las entidades de infraestructura de los mercados de valores frente a la irrupción de estas nuevas tecnologías son una cantidad innumerable de papers aquí solamente hay una muestra aleatoria de algunos de ellos y en la siguiente como muestra también de esta preocupación por parte de AXTA en estas materias hemos encargado un estudio particular para analizar justamente los desafíos y las perspectivas que estamos enfrentando las entidades de los mercados de valores tradicionales como FMI tanto bolsas cámaras de compensación entidades de contraparte central y por supuesto los depósitos de valores este estudio en la lámina siguiente tenemos un detalle y todo esto está disponible desde ya se los comento en nuestra página web de AXTA.org donde ustedes pueden bajar esta información pero lo que queremos transmitir hoy día es esta preocupación de la industria del CSD para ver cuál puede ser el futuro que nos va a llevar adelante en torno a los desafíos tecnológicos hemos participado también y lo muestro en la slide siguiente en encuestas que han sido desarrolladas por distintas entidades en particular ISA International Security Service Association que llevó adelante una encuesta acerca de cómo los depósitos de valores bolsas y algunas otras entidades de infraestructura de los mercados han estado abordando la temática del BLT si le hacemos un clic vamos a poder ver ahí el detalle de esta encuesta que fue contestada por casi 140 en el mundo y slide siguiente vamos haciendo ticket esta encuesta fue contestada por más de 140 compañías que en su en su proceso de de aportar la tecnología revelando cómo cada una de ellas está llevando adelante los estudios sobre estas materias se refleja que en partes de este trabajo muchos de ellos han sido desarrollados por trabajos internos lo que podríamos llamar un trabajo in-house de cada institución en otros casos la slide siguiente vemos como este trabajo ha sido también abordado a través de fin de profundidades porque muchas de ellas se han dado cuenta de la manera que se puede desarrollar estos trabajos a veces el know-how está en manos de compañías más pequeñas la slide siguiente mostramos este detalle como los distintos CSD alrededor del mundo casi 140 han estado llevando adelante su trabajo en esta materia como les decía parte de nuestro desarrollo y estos estudios han sido internos en otros casos han sido llevados adelante a través de algunas relaciones con otras fintech pero fundamentalmente el trabajo se ha sustentado en poder participar con pequeñas fintech o startups en búsqueda de soluciones y adquisición de conocimiento en esta materia el slide siguiente por favor hasta ahí es una visión desde lo que ha ocurrido básicamente a nivel del trabajo de AXTA que lo resumiría entonces en una preocupación permanente y en tratar de proveerle a todos nuestros miembros la mayor cantidad de alternativas y conocimientos en estas materias y en el caso chileno y aquí me meto ya derechamente en lo que está haciendo lo que está ocurriendo en Chile el crecimiento de la industria fintech ha sido realmente exponencial si vamos a la slide siguiente hemos visto como el crecimiento de empresas que están proveyendo servicios al mundo fintech tanto en el caso de financiamiento alternativo de materias de seguro sistemas de pago hacia el 2016 teníamos casi 56 compañías que fueron identificadas a través de fintech Chile tenemos ya 56 entidades que estaban participando bajo el concepto de fintech en la siguiente slide vemos como el crecimiento de 56 compañías ya tenemos hoy día casi 180 entidades participando en estos mismos puntos es decir en poco menos de 3 o 4 años se ha casi triplicado el número de entidades que ya participan en este ámbito y esto por supuesto obliga a cada una de las entidades a preocuparse de bueno cómo hacemos frente a la disrupción de casi un mercado de valores paralelos tanto desde el registro y emisión de nuevos tipos de instrumentos tokenizados cómo estos nuevos instrumentos en estos ambientes que circulan se liquidan se transan y se custodian en sistemas que no son los que tradicionalmente han sido parte de los mercados de valores pasamos a la slide siguiente por favor en el caso nuestro como DCD la preocupación como depósito de valores único en el caso chileno nuestro trabajo ha estado fundamentalmente llevado adelante a través de un roadmap donde queremos por una parte abordar con seriedad y diría yo con decisión el trabajo para la posibilidad del registro de valores y lo que hemos dominado nosotros bonos digitales o tokenizados hemos trabajado ya con un POC con el Banco Central de Chile estamos trabajando hoy en día con otro banco local para poder llevar adelante el primer proceso de emitir un bono en una plataforma totalmente descentralizada en un blockchain privado y que de esa forma empezar de alguna manera a incursionar en este nuevo mundo que sin duda por un lado como les decía al inicio si bien amenaza también representa oportunidades para las entidades tradicionales lo mismo estamos haciendo con la tokenización de otro tipo de activos en el tema de real estate de algunos sistemas de representación de otro tipo de propiedades es también parte del trabajo que estamos haciendo como depósito de valores estamos también llevando adelante el estudio de una plataforma en blockchain para facilitar procesos de KYC de pactos a través de smart contracts que si bien en el país se registran hoy en día en forma electrónica y digital la idea de incursionar ya a través de una modalidad de smart contracts es un desafío que estamos llevando adelante como compañía y también la participación en la nueva plataforma de crowdfunding o financiamiento colectivo a partir de la legislación que está pronta a ser liderada por el congreso la verdad que no tenemos la fecha exacta pero es un proyecto que ya lleva algunos meses en el congreso que tiene mucho apoyo transversal políticamente hablando y creemos que este nuevo marco legal le va a permitir a algunas entidades por supuesto en un ambiente mucho más competitivo pero nos va a permitir incursionar en algunas facilidades para el crowdfunding tanto en deuda como en equity y finalmente algo que creo que los depósitos de valores estamos también analizando al menos hablo por el caso chileno con bastante detención en la posibilidad de incursionar en servicios de custodia de criptomonedas hoy día prácticamente la mayoría de los portfolio managers sobre todo de fondos de inversión privado de family office y algunos institucionales están también seleccionando sus carteras de inversión la alternativa de tener alguna posición en criptomoneda y en ese sentido para los depósitos también representa una oportunidad el estar ofreciendo como parte de su gama de servicios de custodia de todos los instrumentos que tradicionalmente custodiamos el también tener una alternativa en criptomonedas en el slide siguiente por favor adicionalmente a este trabajo que está llevando adelante el depósito de valores de Chile también en conjunto con la bolsa de Santiago y una empresa tecnológica desarrollamos una plataforma que hemos denominado AUNA que lo que persigue es generar una plataforma para que desarrolladores de aplicaciones de blockchain puedan disponibilizar esas aplicaciones si pasamos al slide siguiente vemos que esta este desarrollo de esta plataforma que lanzamos hacia fines del 2019 y durante el 2020 se ha trabajado en todo su desarrollo lo que persigue como les decía es que desarrolladores de todo tamaño pequeños desarrolladores o también algunas entidades de un tamaño relevante cuenten con un set de kit de desarrollo un ambiente protegido con gobernanza con normas de seguridad de ciberseguridad y todo ello permita facilitarles por un lado el desarrollo de sus aplicaciones pero cuenten también con un ecosistema en el cual puedan también llevar adelante las ventas de sus mismas aplicaciones en un ambiente con una gobernanza y un respaldo que puede dar la bolsa de Santiago y el depósito central de valores junto con GTD que es una empresa tecnológica local en el slide siguiente este desarrollo ya cuenta con una cantidad importante de partners que en distintas categorías en algunos casos como desarrolladores directamente de aplicaciones y en otros casos como mentores de algunos desarrollos más pequeños de algunas startups o pequeñas fintechs estamos hoy día ya con un grupo importante de compañías asociadas a nuestro proyecto a una y en el slide siguiente mostramos ya los primeros casos de uso que ya están corriendo sobre esta plataforma en particular el desarrollo que hizo la bolsa de Santiago para todo lo que son préstamos de valores todo lo que son sistemas de security lending que están corriendo ya esta plataforma y en el caso nuestro desarrollamos una aplicación para todo lo que es el sistema de proxy voting en la plataforma de blockchain y que hoy día ya llevamos dos años utilizándola obviamente la pandemia en este caso lamentablemente digo la pandemia pero nos ayudó a una a una impulsión con mucha mayor velocidad de lo que fue el desarrollo de sistemas de votación electrónica para juntas de accionistas y de asambleas detenedores pero tenemos un roadmap también bastante agresivo en términos de la retención estamos como les decía con buena idea de montar sobre esta plataforma de AUNA mecanismo de KYC de Antimani Landry estamos viendo sistemas de emisión sobre esta plataforma mecanismo de llevar adelante smart contracts para cazar transacciones del mercado JTC lo mismo para potencialmente facilitar la organización de cualquier otro activo que se pueda montar directamente sobre esta plataforma y lo mismo en real estate por lo tanto los invito también a poder visitar un desafío al menos local de una plataforma privada que como les digo ha tenido el éxito que esperábamos con la producción de servicios y el local eso es lo que bueno rápidamente les pude contar les pido nuevamente las disculpas así que desde aquí desde la calle de un aeropuerto en el norte de Chile a lo mejor las condiciones no fueron las mejores muchas gracias Javier por ese esfuerzo de conectarte desde donde estás creo que pudimos oírte en buena medida sobre todo esos desarrollos tan interesantes ahora le damos la palabra a Alejandro Reveis del BID que nos va a contar acerca de lo que sucede en un ambiente de pruebas colombiano precisamente con un experimento que se está haciendo entre el BID un banco colombiano y otras contrapartes incluyendo esta superintendencia financiera así que adelante Alejandro recordarte que si te lo pudiera limitar a siete minutos para alcanzar a tener una una sesión de preguntas al final y agradecerte nuevamente estar acá con nosotros muchas gracias Laura empezar agradeciendo a Capilac por la invitación y a la doctora Laura por incluirme en el panel voy a compartir la presentación rápidamente ok por favor me dejan saber si la están viendo si perfecto voy a pasar rápidamente y arrancar entonces una de las cosas que realmente es importante un poco para dar el contexto general es pensar en términos de las tres revoluciones de datos que están ocurriendo en términos de inteligencia artificial plataforma y la multitud y hay muchas cosas que están pasando las máquinas para la toma de decisiones que son cosas como Deep Learning que es algo que se ha hablado hoy está todo el tema digamos de las plataformas como modelo de negocio de ingreso de negocio entonces son cosas como Uber como el App Store por ejemplo de Apple y tercero lo que se llama la multitud descentralizada como base para la innovación cosas como Linus como Wikipedia y en particular como Blockchain pero yo creo que esta es una forma muy buena de mirar estos temas y todos estos son parte digamos del FinTech pero le permiten tener un poco más de claridad estamos pudiendo bajar exacto muy rápidamente que define la Blockchain como tecnología innovadora obviamente no va a entrar en el detalle pero la clave es que tiene una base de datos distribuida como se ha mencionado anteriormente tiene transmisiones en pares o sea que cada contraparte habla con cada contraparte y toda la información está almacenada en todas partes uno puede tener transparencia con total anonimato o con pseudo anonimato y las transacciones se hacen entre básicamente los nodos y los números digamos que se le dan a las transacciones los registros no se pueden revertir no se puede uno devolver y cambiar una transacción lo cual lo hace muy seguro y finalmente hay una lógica computacional que uno puede incluir donde se meten todo lo que se llaman los contratos inteligentes entonces la tecnología como tal y una de las cosas que yo creo que es importante tener en cuenta es la tecnología ya está hecha ya está inventada y lo que siempre es complejo es coger esta tecnología que obviamente se puede mejorar y pasarla a un uso en el mundo real y ese paso realmente es el paso en el que estamos en este momento donde hay mucha gente explorando y mirando que se puede encontrar ahí lo que uno encuentra en la literatura y cuando está hablando con la gente que trae los startups hay un concepto que llaman la última milla y el concepto de la última milla lo que quiere decir es que uno puede haber desarrollado todo pero ese último pedacito donde uno llega a que el uso sea efectivo y que las personas usen lo que se está haciendo es donde es realmente complejo y nosotros entonces empezamos a pensar bueno cómo puede uno usar esta tecnología en el mercado de capitales y ahí uno tiene que pensar que no necesariamente primero tiene que usar la totalidad del uso de la tecnología uno puede usar la tecnología parcialmente que es algo que hay que tener en cuenta un poco yendo al punto que ya se ha discutido antes y que Javier Hernani trajo digamos sobre el tema de si uno quiere o no quiere tener la base de datos distribuida o centralizada por ejemplo temas de ese estilo y es algo de lo que uno tiene que estar abierto entonces nosotros ¿qué dijimos? vamos a empezar con un proceso y de mirar y esto es una ahorita voy a poner los participantes pero es una iniciativa donde estamos trabajando digamos como mencionó anteriormente Laura con la vivienda el banco de vivienda entonces la idea es que se va a emitir un bono y el bono será emitido colocado y negociado y liquidado en tecnología blockchain mediante el uso de contratos inteligentes en el mercado de valores de Colombia y ese bono va a ser comprado por una parte del grupo BID en este caso en particular es BID Invest que va a estar comprando el bono y va a comprar la totalidad de la emisión y lo que vamos a hacer y también como el banco de la república está participando en esta prueba de concepto el pago va a cursar en el sistema de pagos de alto valor del banco es decir no va a estar adentro de la blockchain todavía sin embargo va a usarse digamos la confirmación de ese pago en la blockchain misma el piloto ha sido autorizado por la arenera de la superintendencia financiera de Colombia y se va a hacer bajo el contexto digamos con obviamente la ventaja de que algunas de las regulaciones se van a poder pedir excepciones para poder hacer esta prueba esta prueba sobre un bono de segundo mercado con un monto realmente limitado alrededor de 110 millones de pesos bajo ley de Colombia pero es un bono efectivamente que va a durar dos semanas se hace la emisión se compra el bono a través de un sistema digamos de puja digamos un sistema de puja simulado en ese sentido y luego a la semana paga un cupón y a las dos semanas paga un cupón y el principal de vuelta entonces es un bono real digamos con movimientos de fondos y donde en términos prácticos digamos la cadena de blockchain o la tecnología de blockchain va a tener los contratos inteligentes para poder por ejemplo determinar cuando se pagan los cupones para incluir digamos toda la información de la emisión etcétera cuando se paga el principal va a tener todos los contratos inteligentes y va a permitir entonces hacer ese flujo y adicionalmente hacer la liquidación adentro de la cadena de blockchain en este momento estamos en el proceso ya de acabar todo el montaje y la idea es que en los próximos dos meses probablemente se termine para hacer todo esto toca hacerlo encima de una plataforma que permita construir blockchain para esa plataforma se está usando blockchain que como ustedes saben también es un producto digamos del grupo BIT manejado por BITLAB y entonces con esa plataforma estamos haciendo digamos todo lo que es la infraestructura subyacente de blockchain y este va a ser básicamente el primer paso hacia una implementación potencial de la tecnología en la colocación negociación y cumplimiento de las operaciones pero como decía anteriormente entonces el punto es aplicar esa tecnología y hacer lo que se llama la última milla y la última milla es entender en el fondo qué tan lejos podemos llevar este producto uno tiene que tomar en cuenta que una tecnología tiene ciertos usos y resuelve ciertos problemas uno no puede aplicar la tecnología a cualquier problema y entonces lo que estamos mirando es cuáles son los cambios regulatorios que tendrían que hacerse cuáles son las restricciones efectivas puede hacerse sin la participación digamos de un depósito central de valores o no porque hay otra cantidad de funciones que un depósito central de valores cumple como asegurar el cobro de los impuestos asegurar que no haya digamos problemas de manejo de lavado activos etcétera entonces hay toda otra serie de cosas alrededor de la transacción misma que se tienen que asegurar entonces como dije anteriormente ¿quiénes participan? participan el banco de vivienda la superintendencia financiera y NOVA digamos SFC de la superintendencia el banco de la república el BID el BID a través de obviamente del grupo Diego de la parte de FinTech BID Lab y proveyendo toda la tecnología de la blockchain el grupo la tesoría del grupo BID y el grupo digamos BID Invest y la tesoría del grupo BID Invest entonces como ven es todo el grupo BID realmente junto asegurando digamos que este prototipo se puede llevar a cabo ¿cuáles son las ventajas esperadas? la trazabilidad y la transparencia completa del flujo el uso de contratos inteligentes que permiten automatizar las reglas y el ciclo de vida del bono incluyendo pues todas las partes que ya he mencionado el hecho de que todo el mundo tiene acceso a toda la información en tiempo real y sabe exactamente cuál es el estado de la transacción potencialmente la disminución en el tiempo de procesamiento conciliación y compensación y la eliminación de asimetrías de información entre los participantes en este momento uno podría digamos ir mucho más lejos y llevar más allá muchas de las partes con contratos inteligentes pero pues estamos limitándolo a lo que es viable en el contexto de la prueba de concepto este flujo no voy a entrar en detalle pero es para darle la idea estos son todos los diferentes pasos que se tienen que hacer por ejemplo crear el prospecto describir el título pero el punto que quería mostrar acá es cómo en el fondo la cadena de blockchain a través de los contratos inteligentes se vuelve otro participante cuando se hacen ciertos procesos que digamos la vivienda haga cierto proceso o la superintendencia o el bidinvest o el banco de la república digamos procese la información y devuelva los datos en ese momento la cadena ya tiene programado qué es lo que tiene que hacer entonces eso es parte de lo que es importante de todos los contratos inteligentes y es que uno puede reprogramar todos esos comportamientos basados en cómo funciona la cadena y ya para cerrar un poco como mencioné hay una serie de beneficios que yo creo que ya los he mencionado todos uno que no mencioné es obviamente un mejor manejo de los riesgos financieros y un mejor monitoreo del sistema financiero si uno digamos tiene como regulador toda la información en tiempo real si hay un problema en el sistema financiero uno puede inmediatamente saber cómo el estatus pero como se ha mencionado varias veces hay una serie de desafíos en la explicación de la escabilidad de la tecnología hay varios de muchos tipos problemas digamos como mencionaba antes esa última milla es la que es compleja lo primero es que el método de consenso que se usa hoy en blockchain en la mayoría de las redes incluyendo bitcoin es lo que se llama proof of work y ese concepto tiene problemas grandes primero porque solo puede manejar un número limitado de operaciones lo cual obviamente como se mencionaba anteriormente limita esto para el uso de mercados grandes con millones o cientos de miles de operaciones las transacciones de blockchain pueden ser lentas para las necesidades del sistema financiero eso es algo que también está muy atado a la forma en que funciona el proof of work el proof of work también tiene un costo energético altísimo yo me imagino que ustedes han visto noticias donde bitcoin tiene el mismo uso energético que algunos países grandes del mundo entonces eso es algo que se tiene que resolver o sencillamente pues no es una tecnología viable a largo plazo hay un tema importantísimo y es que uno habla de descentralización porque los usuarios están todos descentralizados y los nodos pero la realidad es que para calcular el proof of work básicamente cuando uno hace una transacción hay una serie de personas que corren unos algoritmos para entregar un número que tiene que tener unas características particulares y todos compiten y solo el que lo entregó ese número con esas características a tiempo es el que se gana el pago por haber cumplido pero todos los demás no reciben el pago entonces se está multiplicando muchísimo el costo energético por eso pero también lo que ha venido pasando es que algunas pocas empresas han centralizado proveer ese cálculo entonces uno está pasando un sistema centralizado de una manera un sistema centralizado de otra manera esto es por ejemplo para el caso de Bitcoin es muy muy claro y genera un riesgo significativo tanto operacional como de otro tipo de riesgos que pueden surgir entonces se está mirando mucho ahorita otros algoritmos como Algorand que no tienen todos estos problemas otro tema que también ya se discutió y es si una arquitectura abierta y descentralizada es la mejor para ciertos mercados financieros y eso realmente por algunas razones que los mercados están centralizados y es cierto que es algo que hay que tomar muy en cuenta como mencioné anteriormente hay unas funciones que son realizadas por los depósitos centrales y otros intermediarios que tienen que tomarse en cuenta y que no es tan sencillo ni que necesariamente tenga tanto sentido que quien emite el bono entonces ahora está haciendo el cobro de impuestos consistentemente o sea genera una ineficiencia en otra serie de actividades la necesidad de ajustar la regulación y obviamente las convenciones y las prácticas de mercado entonces un poco lo que uno ve es que hay dos tipos de irrupciones la que es totalmente nueva y la que los incumbentes empiezan a utilizar la tecnología para empezar a ir a montarla y que sea totalmente transparente para el usuario en el fondo blockchain ninguno de nosotros debería verlo cuando hay una transacción que tenga blockchain subyacente yo no debería ni siquiera saber que tiene blockchain lo importante es que funcione y que genere eficiencias que luego me transmitan a mí como cliente entonces como se ha hablado hoy pues en Chile y en España ya se están haciendo muchos proyectos para incluirlo en los procesos actuales y eso probablemente va a ser el camino más rápido en términos no solo de la aplicación de la tecnología sino de cómo llevar esa última milla en el caso particular de un pago de una emisión obviamente hoy en día todo el mundo hace los pagos a través de sistemas SWIFT y otra serie de sistemas que tienen toda una serie de seguridades no necesariamente los inversionistas o los intermediarios de mercado van a querer cambiarse a otro sistema entonces uno tiene que buscar cómo incorpora eso en los sistemas ya acaba la presentación muchas gracias muchas gracias Alejandro y bueno creo que con esto se cierra de buena forma cómo digamos se ha ido en diferentes en la prenegociación negociación posnegociación compensación liquidación se empiezan digamos a vislumbrar el uso digamos de estas tecnologías desde tecnologías que son pues digamos más escalables son implementables desde una connotación individual de la organización como es el computación en la nube los desarrollos de inteligencia artificial pero cómo se empieza a migrar hacia otras herramientas y tecnologías que son más disruptivas posiblemente menos escalables y que definitivamente requieren una consolidación de los esquemas y ecosistemas digitales con la participación de diferentes actores y digamos toda la integración y los retos digamos de interoperabilidad y de gestión de riesgos que eso implica ¿no? Entonces aquí voy a migrar hacia unas preguntas arrancaría con el doctor Juan Pablo Córdoba que sabemos que ha estado muy paciente porque tiene que irse rápidamente pero pensando un poquito precisamente en la transformación digital de los diferentes actores que se han visto en particular en el mercado colombiano donde vemos pues infraestructuras entidades financieras desarrollando digamos estas innovaciones pero también nuevos actores como pues son las plataformas de crowdfunding fintechs ¿cómo ha sido esa transformación digital? ¿cómo vemos digamos esos desarrollos? ¿cuáles han sido digamos los retos que se vislumbran desde la bolsa sabemos que tienen digamos una cercanía hacia algunas fintech tienen una fintech al interior de la bolsa denominada ascenso ¿cómo es ese desarrollo y qué se puede esperar digamos a futuro? Pero yo gracias Laura quería quizás referirme un poco a lo que antes de contestarse la pregunta a lo que Alejandro y Javier también mencionaron yo creo que pues vienen tiempos de muchos cambios para los mercados de capitales a nivel global obviamente con todo este tema de las nuevas tecnologías ahora eso tiene como dos capítulos uno es la tecnología y otra cosa es cambiar el modelo el modelo digamos de gestión de riesgos en toda esta cadena de valor y en el tema de la tecnología creo que estamos totalmente alineados y comprometidos en que todo lo que sea para mejorar lo que hoy tenemos es una obligación de todos los participantes del mercado adoptarlo pero Javier Hernani nos mencionaba hey pero un momento hay que tener hay que tener un poco de cuidado porque los tiempos de respuesta todavía en la tecnología digital son muy inferiores a lo que tenemos hoy en día y el tema del neteo multilateral es algo que genera muchísimo valor para los participantes del mercado y digamos antes de que nos lancemos al vacío de sistemas totalmente distribuidos tenemos que estar muy seguros digamos de los temas de seguridad etcétera entonces creo que la transición sin duda nos va a llevar allá pero yo creo que hay que tener cuidado y son como dos yo diría que dos dos velocidades una es la adopción de las tecnologías y otra es como cambiar toda la estructura de cómo se hacen se hacen las cosas en los mercados que hoy en día diría han logrado tener una oferta de valor muy potente muy segura muy confiable a los participantes de los mercados y no quiero sonar como un dinosaurio oponiéndome al cambio tecnológico pero creo que a veces también por el entusiasmo de adoptar nuevos mecanismos en el por lo menos en el core del negocio de las cadenas de valor es un tema es un tema delicado en los en los digamos ofertas de valor marginales digamos nuevas de innovación etcétera sin duda no puede adaptar esos nuevos mecanismos pero en el core donde se mueven cientos de millones de miles de dólares diariamente en tiempo real con muy buenos sistemas de seguridad y control creo que todavía hay un aprendizaje para hacer allí de hecho una gran pregunta es si las bolsas digitales realmente son bolsas digitales o si son bolsas tradicionales con tecnología digital y eso es una gran es una gran discusión o sea realmente aprovechar lo que es los sistemas distribuidos yo creo que esa conversación todavía está todavía está a nivel global entendiéndose cómo es que va a funcionar bolsas digitales centralizadas perfecto bienvenidas porque pueden ser los sistemas la manera de hacer esa transición ahora en los temas digamos de productos digitales para el retail para el pequeño inversionista ahí sí me pueden ver a mí el más entusiasta en la adopción de este tipo de mecanismos y fíjate que yo creo que América Latina tiene un reto distinto al que tienen los países desarrollados generalmente la innovación en los países desarrollados está disponible solamente para los qualified investors para los inversionistas de altos patrimonios que son muy profesionales y que conocen y resulta que en los países en vías de desarrollo es todo lo contrario necesitamos los productos de innovación es para llegarle a todos aquellos clientes que han sido marginados del sistema financiero tradicional o del mercado de capitales tradicional entonces para nosotros Ascenso ha sido realmente una experiencia extraordinaria porque le llegamos al pequeño inversionista que tradicionalmente no había sido invitado a participar activamente en el mercado de capitales porque los montos de inversión mínimas de mil dólares tres mil dólares cinco mil dólares hace que mucha gente o la gran mayoría de la gente quede excluida y por otro lado poder hacer una emisión de bonos de veinticinco mil dólares pues nadie se lo había soñado que una PYME pudiera venir al mercado de capitales y a través de una plataforma cien por ciento digital se logró entonces la innovación en América Latina en particular en todos estos temas digitales la verdad se vuelve es un aliado enorme para hacer inclusión financiera e invitar a las personas de que participen de las bondades de invertir diversificadamente en el mercado de capitales y a las PYMES yo creo que de verdad te lo digo con la experiencia nuestra las PYMES cuando llegamos con la oferta dicen de verdad yo puedo hacer una emisión en el mercado de capitales eso es en serio lo que usted me está diciendo no lo pueden creer y una vez una vez lo logran se vuelven los principales digamos replicadores y promotores de esta idea porque realmente ha sido fascinante las historias de éxito que tenemos en nuestro mercado muchísimas gracias nos están pidiendo casi terminar le doy un minuto a los demás panelistas para que nos den una última reflexión o línea de trabajo o recomendación para quienes seguimos digamos incursionando impulsando la tecnología en el mercado de capitales adelante Lucía gracias creo que una una reflexión que queda clara a lo largo de esto es que vamos lento pero seguros creo que es una de las reflexiones importantes por los retos que nos que nos cubre digamos esta el abordaje de las tecnologías en el sistema financiero y principalmente los inversionistas estos pequeños inversionistas pero también nos queda un reto grande y hago la aclaración verdad esto del tema de la educación financiera entonces nos acelera más ese proceso de abordaje para los reguladores la apertura es fundamental el tener claridad de no perder las bondades y la confianza fundamentalmente que el sistema que mercado capitales ofrece y por consiguiente que vamos desarrollando regulación en realidad cuando así se amerita y que sea aquella regulación que más bien dé apertura y dé mayor competitividad a los mercados muchas gracias Laura gracias Javier aquí estamos adelante dime Laura no te escuché bien la pregunta alguna última reflexión o mensaje para la audiencia a ver yo creo que la reflexión que hacemos tanto en Chile como en AXA es que todo esto que hemos estado hablando no es tecnología y sobre todo el mundo de irrupción hay que tomarlo en serio y yo diría que sobre todo la conducta de los nuevos inversionistas los millennials que hoy día tiene como mucho más atractivo también aproximarse a invertir ya sea en deuda o comprando capital de compañías que están naciendo en plataformas alternativas como bien lo comentaba Juan Pablo yo creo que es un desafío no solo también un regulatorio que efectivamente como dice María Lucía tenemos que tener un ambiente regulatorio que dé certeza a los inversionistas y seguridad en ese ámbito pero yo creo que el desafío para nosotros es que hoy día están haciendo con mucha más fuerza y diría que cada vez casi exponencialmente el acceso y el interés por participar en alternativas de mercados diferentes de los tradicionales la pregunta que decía Juan Pablo es muy cierta bueno estamos hablando de bolsas digitales o mundo digital sin bolsa yo creo que ese trade-off está por verse pero tenemos que efectivamente los que ya estamos participando en los mercados tradicionales ofrecer al menos una alternativa ya sea en blockchain o en otro tipo de plataforma que acceda a ese mundo que con fuerza participa y yo veía una presentación que hicimos en AXA la última que les comentaba el crecimiento hoy día en términos de criptoactivo sean tanto monedas digitales o activos tokenizados supera casi los 2.6 trillones de dólares entonces es un mercado que obviamente a nivel global por supuesto pero obviamente hay que mirarlo muy en serio y no nos podemos quedar atrás de no dar una alternativa para hacer frente a ese nuevo desafío Gracias Alejandro estamos muy emocionados de nuestro e-bono digital pero no visualizo todavía qué vamos a hacer cuando eso salga exitoso y el día después del e-bono digital qué camino nos espera cómo vamos a continuar repensando de alguna manera en lo digital todo este esquema digamos del mercado de valores Un minuto Alejandro por favor Listo Yo creo que el siguiente paso es incluir otro inversionista en la cadena donde básicamente ADIB Inver reciba el bono y se lo venda alguien más por ese lado y ya entrar a ver digamos el rol digamos de si uno necesita el depósito central de valores o no en términos de poder escalar a nivel ya de sistema y cuáles son las regulaciones seguridades etcétera como dije anteriormente es muy probable que uno tenga que incluir a los incumbentes por la forma en que funcionan los mercados pero la clave la clave realmente entender eso y es un poco esa lógica de ya la tecnología está hay una serie de problemas que se le puede aplicar pero tampoco toca aplicárselo a todo lo que está al frente de uno entonces verá dónde tiene sentido dónde no tiene sentido Conclusión tendremos trabajo para mucho rato Gracias Diego Muchas gracias Laura muchas gracias al doctor Juan Pablo Córdoba a la doctora María Lucía Fernández al doctor Javier y al doctor Rebeis muchísimas gracias por su participación le doy la palabra inmediatamente a nuestro vicepresidente de sectores del Banco Interamericano de Desarrollo Benigno López le agradezco señor vicepresidente por la paciencia por esperarnos y estamos sabidos de escucharlo adelante por favor Un gusto Diego quiero saber si me escuchan bien y me ven bien perfecto bueno señora Olga Cantillo presidente de la Federación Iberoamericana de Bolsas señor Bruce Uteril secretario ejecutivo de la Asociación de Depósitos de Bolsas de las Américas autoridades financieras de la región estimados panelistas presentadores invitados participantes tengan ustedes muy buenos días al nombre del Banco Interamericano de Desarrollo quiero darles el más grande agradecimiento por su participación en el cuarto diálogo regional de política del mercado de capitales Capital Act 4 asimismo aprovecho para agradecer a la Federación Iberoamericana de Bolsas y a la Asociación de Depósitos de Valores de las Américas nuestros aliados para crear este diálogo tan enriquecedor desde esta perspectiva quiero enviar un saludo especial a los panelistas que nos acompañaron hoy quienes compartieron su conocimiento y experiencia desde diversas perspectivas la división de conectividad mercados y finanzas del BIT a cargo de Juan Keter está a la vanguardia en los temas que importan a los mercados de capitales y este evento es prueba de ello Capital Act 4 estuvo lleno de nuevas ideas para potencializar el rol de los mercados de capitales como motor de desarrollo quisimos tener este año un diálogo abierto y participativo abarca tres temas fundamentales y actuales con una mirada hacia el futuro sostenibilidad digitalización y riesgos la recuperación post COVID-19 requerirá de mercados de capitales eficientes que puedan asignar recursos para tener economías más dinámicas adaptadas a la nueva realidad con mejor gestión de riesgos ambientales sociales y de gobernanza y aprovechando al máximo la innovación y la tecnología es una agenda de trabajo integral alineada con nuestra visión 20-25 de hecho el sector financiero y específicamente el mercado de capitales es fundamental para lograr esta visión pues cumple un rol central para lograr los temas de integración regional economía digital apoyo a las micro pequeñas y medianas empresas y la acción contra el cambio climático el grupo VIT apoya esta agenda ambiciosa pero necesaria con acciones concretas e integrales a través de nuestros instrumentos de trabajo con los países incluyendo los diálogos la generación de conocimiento y el apoyo técnico y financiero el primer día hablamos de sostenibilidad el profesor Damodarán nos trajo un punto de vista técnico y analítico de los temas de ASG con la valoración de activos financieros nos permitió mejor entender esta nueva dimensión de los mercados de capitales en seguida tuvimos un panel muy rico sobre la revelación de ASG y cómo mejorarla resalto el trabajo que estamos haciendo con GRI para emitir un documento y identificar brechas y cerrarlas como ya se comentó el documento abarcará emisores inversores y supervisores y reguladores son temas que están en el corazón de los esfuerzos del grupo VIT relacionados con el cambio climático y la biodiversidad un pilar central de nuestra visión 2025 para la recuperación de la región durante el segundo día tuvimos una sesión muy interesante sobre cómo los riesgos asociados a la pandemia están afectando los mercados los activos y cómo se enfrentaron infraestructuras de mercado como las cámaras de riesgo central de contraparte serán fundamentales para mejorar la resiliencia de los mercados financieros infraestructuras de mercados financieros más fuertes son el requisito más importante para la integración de nuestros mercados regionales y finalmente en el tercer día hablamos sobre el rol que juega la tecnología en los mercados de capitales los retos que enfrentan los países en un contexto de cambio debido a la pandemia y a la aparición de varios modelos para acelerar y facilitar las transacciones en este día identificamos lecciones valiosas para potencializar el sector fintech y el uso de la tecnología como medios para una mayor inclusión financiera con enfoque de género y en soporte a las MIPIMES destaco el valor de la bolsa de valores de Colombia como proveedor de infraestructura pero también como una fintech en su plataforma de crowdfunding aprovecho para contar que tendremos una nueva publicación sobre fintech en América Latina y el Caribe la publicaremos temprano el año entrante con un lanzamiento oficial al final de abril del año próximo en nuestro evento de fintech y desde ya están todos invitados finalmente sin lugar a duda la participación de reguladores supervisores y entidades financieras fue central para la construcción de este diálogo agradezco las discusiones y les insto a enviar comentarios ideas y recomendaciones para pensar colectivamente en un camino hacia la recuperación sostenible y digital de la región el grupo está comprometido en esta agenda que se impulsa de la mano de los países de la región y aliados estratégicos el sector privado y la academia cuenten con todo nuestro apoyo tengan ustedes muy buenos días y muchas gracias por su atención muchas gracias Benigno y muchas gracias por la espera excelente las palabras de cierre y solamente quisiera que todas las personas que hicieron posible Capilac tanto acá en el BID en Washington y en otros países como las personas que nos ayudaron en todos los servicios de interpretación y logística Luciana y equipo por favor pónganse en cámara para que los vean porque ustedes merecen un reconocimiento especial y desde aquí pues les estoy enviando un aplauso a todos ustedes porque realmente sin el equipo no habría sido posible hacer Capilac y hacerlo también y haber tenido un evento tan exitoso como el que tuvimos entonces les pido por favor producción si pudieran ustedes también chicos abrir las cámaras Ana María Jaime Sahara y todo el equipo del BID mil y mil y mil gracias porque realmente el evento fue un éxito y con esto entonces solamente recordarles que nos apoyen con diligenciar nuestra encuesta de satisfacción durante estos tres días solamente para el récord tuvimos en promedio doscientas doce personas conectadas para nosotros esas opiniones son muy muy valiosas hay gente de todos los mercados de capitales de toda la región de América Latina y del Caribe y les pedimos el favor que nos ayuden porque nuestra intención es mejorar el próximo año vendrá un Capilac 5 que vendrá con muchos invitados de lujo como los que tuvimos este año y esperamos pues verlos a todos ustedes también el próximo año muchas gracias a todos y un gran abrazo y por favor cuídense mucho hasta luego que no se apagó de la región y un gran abrazo y un gran abrazo y un gran abrazo